Muy buenas noches con todos y con todas. En esta oportunidad agradezco la invitación del Instituto de Capacitación Jurídica para disertar con ustedes sobre el tema del régimen simplificado virtual de violencia familiar. Mi nombre es Ilián Howey, soy especialista en la materia de violencia familiar. Voy a compartir con ustedes mi experiencia desde el momento que se inició la cuarentena, cómo es que ha cambiado el procedimiento y hacer algunos recordatorios y algunas sugerencias sobre cómo podríamos mejorar. Y también algunos consejos para los colegas que están, así como yo, litigando de manera virtual. Con ustedes voy a presentar mi exposición. Un momentito, por favor. Muy bien, entonces comenzaré diciendo que así como todas las instituciones públicas se han tenido que adaptar al tema virtual, también el Poder Judicial ha tenido que adaptarse a la gran demanda ciudadana que hay por atención. Anteriormente, sin la pandemia, nosotros teníamos un marco normativo que solamente incluía la ley 33.64, su reglamento, ¿no es cierto? Luego, posteriormente, ya hemos tenido el tubo, pero antes de que saliera el tubo, aparece el decreto supremo 044.2020 de la PCM, que de alguna manera declara el estado de emergencia y la suspensión de algunas actividades en la modalidad presencial. Y también dice que tendrán, pues, todos que adaptarse, ¿no? A esta nueva circunstancia en la que nos encontramos. Y sobre la marcha sale el decreto legislativo 1470, toda esta normativa del 2020, ¿no? Toda la que estoy señalando. Y posteriormente sale el tubo de la ley 33.64. Entonces, es un gran desafío para el Poder Judicial que, antes de la pandemia, tenía los despachos, ¿no? En general, con un 60% más de carga relacionada a la materia de violencia familiar. Razón por la cual empezaron a crearse algunos nuevos juzgados, ¿no es cierto?, especializados en la materia de violencia familiar. Donde no hay, el expediente que usted o que yo vamos a presentar va a terminar en manos, ¿no?, de una jueza de familia. Y entonces, por eso, un poco para ordenar cuál va a ser el procedimiento, el Poder Judicial sacó una serie de resoluciones administrativas que ahora las vamos a ver en detalle una por una, pero que estas están determinando cuál va a ser el camino. Y también vamos a hacer una comparación de en cómo nos ha afectado a nosotros los litigantes esta situación de no poder ya, eh, de partir, ¿no?, de manera presencial, tanto con nuestros colegas como con nuestros clientes, como con los señores magistrados, señoras magistradas. Entonces, eh, primero veamos en qué situación nos encontramos. En general, la ENDE 2019 nos señala que tenemos un 54% de alta prevalencia de la violencia contra las mujeres en el Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 54% de la población que considera que el ejercicio de la violencia hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar o hacia hombres que también pueden tener esta circunstancia familiar en la cual se dejan pegar, ¿no? En palabras de uno de mis clientes, yo me dejo pegar, doctora. Yo no le voy a levantar la mano a una mujer, pero tampoco me voy a quedar tranquilo, ¿no? Entonces, este, mi cliente pues solicitó mi servicio para también ser defendido porque también hay hombres que son agredidos. Obviamente el porcentaje de estos hombres es un 13% versus la diferencia que es toda hacia las mujeres, pero hay que señalar lo que existe, también esa necesidad, esa demanda por parte de la población. Entonces, este 54% de la población en general, o sea, los 33 millones de habitantes, restemos 5 o 10 que son los niños, ¿no? Me queda una resta interesante en la cual el ejercicio de la violencia está bien justificado. ¿Por qué? Porque el hombre es el jefe del hogar, porque él es el que debe ejercer la función de autoridad, tanto sobre la mujer como sobre sus hijos, y por general está convalizada, convalidad y normalizada la violencia del hogar. Esto es parte de una violencia estructural mucho más grande que probablemente sea motivo de otra clase, de otra reunión, pero para hacérnoslo en corto hay un 54% medido por la ENDES que considera que la violencia está bien para castigar a los hijos y también para corregir algunas actitudes de la mujer. ¿Cuáles serían estas actitudes? Me pregunto yo, empiezo a mirar en el ENDES, yo les invito a que se lo vean. Salir a trabajar, salir a estudiar, quedarse hasta altas horas de la noche con sus amigas, ¿no? Salir a visitar a sus padres, ¿no? Estas son consideradas algunas tradiciones a la autoridad en el hogar. Obviamente hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en las cuales ya linda con otros problemas, ¿no? Puede ser alcoholismo, drogadicción, otras materias que no vienen a casa. Pero como hay esa prevalencia, quiere decir que socialmente está convalidado. Quiere decir que si yo veo un acto de violencia en un restaurante y yo no voy a intervenir, considero que es un problema de la pareja, no un problema de salud pública. Como ya está afirmado desde hace muchos siglos, ¿no es cierto? La OMS en el año 2003 ya decía que era un problema de salud pública y grave. Ahora nosotros ya podemos decir que es un problema de salud pública. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha dicho que es un problema no solamente de salud pública, sino de desigualdad y de desarrollo. Porque una familia en la cual hay violencia familiar, esa familia no va a desarrollar, no va a producir y todas sus posibilidades de mejora como seres humanos están completamente limitadas. Entonces ese es el panorama en el cual también está inmerso no solamente el Perú, sino otros países. Y dos de cada tres mujeres han sido víctimas en algún momento de violencia física, con mayor prevalencia en zona andina, quintiles medios de la distribución poblacional y se da también en todas las regiones, niveles socioeconómicos y grupos etarios. No hay una prevalencia que tenga que ver ni con la educación, ni con el nivel socioeconómico. En todas las clases sociales se da la violencia. Ahora yo quisiera que usted piense en tres mujeres que usted admira. Tres. Tanto si son hombres como si son mujeres y me están escuchando. Usted piensa en tres mujeres que usted admira. Puede ser su mamá, su abuelita, su tía, su hermana, su propia esposa, su pareja. De esas tres que usted ha pensado, dos, dos pueden haber sufrido, pueden haber sido víctimas de violencia en algún momento. O sea, así está el promedio. Pero en el Perú, en el Perú que tenemos, en el Perú tenemos un 65.2% que ha sufrido moretones y dolores varios. Los más graves son los que están aquí en la Franja Naranja, ¿no? Han sufrido lesiones entre moderadas y graves, ¿no? Y también huesos, dientes, quemaduras, ¿no? Y bueno, también tenemos ya otras que ya alindan con delitos que están en el Código Pelar, como estrangular, quemar, ¿no? Como el caso de Evie Ágreda, terrible caso, que desencadenó pues un feminicidio que además lastimó a otras 10 personas que estaban como pasajeras en ese bus donde ella fue rociada de gasolina por una persona que interpretaba que ella era su propiedad y que si no era su novia no era de nadie, ¿no? A pesar que la señorita tenía su compromiso con una persona que era su novio, ¿no? Pero el señor no entendía las negativas de la señorita, ¿no? Y tomó esa decisión y después de cuatro días Evie Ágreda falleció. Cuatro días en las cuales estuvo con dolores terribles, ¿no? Entonces nosotros estamos muy preocupados los que somos especialistas porque vemos que los episodios de crueldad cada vez van en aumento. Puede haber muerte, sí, pero muerte cruel, eso ya es bastante preocupante. El feminicidio como ecuación, a pesar que tenemos 12 feminicidios al mes, como ecuación se ha mantenido. Tienen un promedio que empezó en 10 y ahora está en 12. Pero la tentativa de feminicidio se ha ido al cielo. O sea, si yo cruzo dos líneas, veo que la tentativa ha aumentado. Entonces, ¡ay! Ya lo debemos estar haciendo mal, ¿no? Decíamos nosotras en el programa contra la violencia. ¿Por qué ha aumentado la tentativa? La tentativa ha aumentado porque ahora esas mujeres llegaron a los servicios. Porque hay seis puertas de atención. El MinSA, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Interior, ¿no es cierto? El Ministerio de Justicia. O sea, todas estas puertas yo me puedo acercar a denunciar y ser atendida o de alguna manera ser auxiliada. Antes las personas no denunciaban. Entonces esa curva de 12 probablemente esconde detrás una enorme curva de feminicidios que sí se produjeron y nuestra curva de tentativa era chiquitita. Como ahora la curva de tentativa ha crecido, yo quiero suponer que si bien es cierto hay más episodios, también hay más denuncias. Entonces, así como los expertos en estadística lo han interpretado en el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Como señalo aquí, nuestros promedios son de 12. Y aquí tienen ustedes un resumen que les voy a dejar. ¿Cómo cerramos el año 20? ¿Cómo cerramos el año 20? ¿Cuántos atendimos? ¿Cuál es el vínculo relacional con la pareja? ¿El vínculo relacional con la familia? ¿El vínculo sin relación, no? Porque también pueden haber sido asesinadas por algún desconocido, ¿no? El 68.6% de casos fueron atendidos en los CEM de Lima Metropolitana. Esta es una estadística de los CEM. O sea, los CEM, los Centros de Emergencia Mujer han atendido 44.125 casos a nivel nacional. Y nuestro promedio eran 35. 35.000. Pero durante el periodo de fin de año siempre hay un incremento, ¿no? Y también hay manifestaciones de violencia física muy fuerte, ¿no? Puñetazos, jalones de cabello, empujones, ¿no? Y también violencia física discriminadora, ¿no? Que encaja perfecto en la definición de violencia de género en casos de la población LGTBI. Y bueno, todos estos casos, incluidos los de mujeres embarazadas, también son derivados a la policía. Básicamente son registrados entre nosotros y la policía. La policía tiene además su propia estadística que no es menos de 67.000 casos. Lo que sucede es que en algunas situaciones, ¿no? Continúa todo el procedimiento, al final se determina una nueva calificación de lo que ha sucedido. Entonces sale la estadística de violencia física e ingresa a otras estadísticas. Pero ya nosotros ya no lo registramos. Ya no tenemos acceso a eso. Pero también deben ustedes saber que se ha hecho un esfuerzo, por lo menos en el tema del feminicidio, de reunirse las tres entidades, policía, ministerio público y el Instituto de Medicina Legal, para tratar de encontrar criterios comunes. Y por ejemplo, si el Ministerio de la Mujer dice que son 70 fallecidas por feminicidio o muertes que tienen una conexión con características feminicidas, ¿no? Esto debería ser parejo en las otras entidades. O sea, todos deberíamos llegar a la misma conclusión. Y se está haciendo el esfuerzo para ser una única estadística interoperable. O sea, entre las tres entidades, llegar a un resultado bastante más cercano, ¿no? Porque por el momento están muy distanciadas las estadísticas de unos con respecto a los otros. Después también tenemos casos de violencia sexual, 13.843 casos. Y estos son de los que llegan al Centro de Emergencia Mujer, señalo. Hay otros casos múltiples, ¿no es cierto?, que se denuncian en otras instancias. De la misma manera también la violencia psicológica, ¿no? Y hemos tomado algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, los 6.675 que son reincidentes. ¿Por qué no están presos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué a pesar de todo el esfuerzo que hace usted, que hago yo, que hacen las instituciones públicas, que estas personas salen a la calle, consiguen otra pareja y nuevamente volvemos a la unidad? En el caso de, por ejemplo, la violencia sexual, todos estos reincidentes. Si han cometido violencia sexual es delito, código penal, ¿por qué están sueltos? ¿Por qué estas personas tienen la posibilidad de reincidir? Algo en el camino se nos está extraviando. O estamos perdiendo la capacidad de indignarnos frente a esta situación. En la violencia económica patrimonial, que es la nueva modificación que ha tenido la ley 33.4 en relación a la ley 26.26.0, que es la ley de protección que teníamos antes, se le llamaba protección familiar. Nosotros este tipo de violencia no la tenemos contemplada, ahora sí la tenemos. Aquí hay 532 casos. Para hacer una nueva modalidad de violencia y que tiene especificidades y que recientemente además ha sufrido modificaciones, es interesante notar que sí hay, sí hay personas que son abusadas por sus parejas, ¿no es cierto? Y obligadas a desprenderse de sus recursos, ya sean pocos o ya sean muchos de sus recursos propios, ¿no? Entonces hay que también ir evaluando estas posibilidades. Y bueno, unas estadísticas últimas que tengo en noviembre han cerrado con 98.164 eventos, eventos, situaciones, casos nuevos, ¿no? Estos no son, salvo los casos de la reincidencia, porque igual se computa como un nuevo caso, porque es un nuevo hecho, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad? Si ustedes comparan, ¿cuál es el grupo etario que sufre más? A ver, me pueden contestar por el chat, pueden poner si es el grupo del 6 al 11, del 12 al 17, del 18 al 25. A ver, échale una mirada. ¿Cuál es el grupo etario que sufre más? Por ejemplo, en violencia económica, ¿cuál es el grupo etario que sufre más? Aquí, por ejemplo, ¿no? No sé si me pueden ayudar desde la coordinación, si es que me están respondiendo por el chat o desean hacer uso de la palabra. Sí, sí, doctora. Justo Luis Miguel nos escribe del 26 a 35 años y Irina nos dice de 60 años a más. Claro, de 60 años a más son los que más sufren con la violencia económica. Muy bien, ¿por qué? Han acumulado pues riqueza durante toda su vida. De repente aparece un hombre más joven, una mujer más joven, deslumbra a esta persona adulta mayor, ¿no? Y le termina dejando la indigencia, ¿no? Ya en un momento de su vida en que la persona está bastante vulnerable. Hay que tener cuidado con eso. Y en la psicológica, ¿quiénes sufren más? A ver. Una ayudita, una ayudita. ¿Quiénes sufren más en la psicológica? María nos indica de 26 años a 35 años. Claro, muy bien. Y si se fijan, se replica la historia en la violencia física. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué será de 26 a 35 años? ¿Por qué sufrirán tanto las mujeres y los hombres en esta etapa de su vida? Porque aquí está en construcción su dinero. Entonces, ¿qué es lo que se está sucediendo al interno de estas poblaciones? ¿Por qué en este grupo etario se produce esto? A ver, ¿alguna hipótesis tienen los colegas? Yo les voy a llenar el camino. ¿Hay alguna respuesta, mi estimado amigo? No, doctora. Por el momento no tenemos una respuesta. Yo les voy a llenar el camino. Para cualquier persona que les pregunte temas estadísticos, donde ustedes hagan su propia exposición o compartan con sus colegas, el grupo etario entre 26 y 35 es el nicho de mercado que debemos buscar los abogados. Nos va a llegar clientela de esa edad porque en esta edad, entre los 18 y los 25, ¿no es cierto? Ustedes pueden mirar que hay diferencia. Porque entre los 26 y los 35 las personas se casan o configuran ya hogares bastante más estables y empiezan a acumular riqueza. Y empiezan las discusiones acerca del tema del dinero. Es en ese escenario en el que se produce la violencia. Es en ese escenario. Antes, cuando son estudiantes, entre los 18 y 25, sí, también, también hay violencia psicológica, también hay violencia física. Entonces, por eso, estos dos grupos etarios entre los 18 y los 35, que son edad reproductiva, no se olvide, esas edades reproductivas son las más peligrosas. Y si vamos a hacer un horizonte, digamos, diríamos que de los 18 hasta los 40 y tantos, incluidos los 45, son las etapas más peligrosas para el tema de violencia. Vean ustedes estas cifras que son bastante similares. Para el tema de violencia psicológica y violencia física. Ese es el horizonte que nosotros tenemos que cuidar. Cuando viene una persona, usted se presenta, ingresa, viene sola, me atemoriza. ¿Qué edad tiene usted? Sin problema. Usted le pregunta qué edad tiene. Le aseguro que va a encajar en el tema de edad reproductiva. Y a veces no viene sola, sino viene con su propio psico. Sin embargo, en el tema sexual, vamos a desmitificarlo. El tema sexual en el Perú, porque en otros países puede ser diferente. En el Perú el tema sexual está enfocado en niños y adolescentes. ¿Sí? ¿Se fija? Tipo de violencia sexual aquí. Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco mil veintiséis en la niñez. Ahí está enfocado el accionar a estas personas completamente pervertidas, ¿no? Que ejercitan violencia sexual contra nuestros niños y niñas. Y del panorama de cien por ciento de criaturas vulneradas, noventa por ciento son niñas. Y solamente un diez por ciento son niños. Y de esos niños, casi siempre, la mitad por lo menos, sus propios padres. En este orden. El padre, desnaturalizado completamente, el padrastro, el tío, el hermano, el primo. Así ya, hay un libro que lo precisa, puede usted buscarlo en el repositorio digital del programa contra la violencia sexual. Se llama Violencia sexual en las tres regiones del país, ¿no? Hasta ahora no ha vuelto a salir otro libro que mida como se midió en aquella oportunidad en ese estudio. Y sus cifras son muy parecidas a las de la ENDES y las de Trapulán. Y es un libro que yo se lo recomiendo porque es bastante puntual. Cuenta las historias de estos niños y luego hace las estadísticas respectivas, las conclusiones y recomendaciones. Entonces, cuando a usted le digan, en el Perú somos un país de violadores, puede ser, pero ese país de violadores está enfocado en criaturas. No está enfocado en personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores ya se pueden defender, pueden gritar, pueden de alguna manera, ¿no? Salir al paso de una situación. Son adultos, ¿no? Pero en el caso de los niños, no. Los niños son fácilmente secuestrables y sustraibles. De hecho, durante la presente cuarentena todavía estamos buscando, y digo buscando porque pertenezco a algunos colectivos de mujeres, y bueno, me solidarizo con las mujeres que están en esa situación. Hay 1.200 mujeres desaparecidas durante la cuarentena. No son señoras que fueron a comprar la esquina y volvieron, no. Son personas desaparecidas, o de sus propios hogares, o niños secuestrados en tránsito. ¿No? Que sus madres todavía los están buscando, o que sus esposos, o sus hermanos, o sus propios hijos ya mayores todavía los están buscando. Se da cuenta. Nunca hemos tenido tantos secuestrados en tan corto periodo. ¿No? Algo que también ha preocupado, digamos, al Ministerio del Interior, ¿no? Porque es una situación complicada. Aquí les voy a dejar para su análisis, ¿no? Un marco normativo complementario de la Ley 33.6.4, para que usted tenga tiempo y pueda revisarlo, o en todo caso le sirve como consulta. Quisiera así destacar de este grupo, del marco complementario, todas estas modificaciones de los decretos legislativos, específicamente la del 1470, y por ejemplo, la pensión que se le da ahora a los deudos de feminicidio, que antes no teníamos eso, y el poder acceder a los antecedentes policiales. Y aquí al final tenemos el tubo que es ya lo último que tenemos. Entonces tenemos que en el 2015 teníamos, tenemos esta ley, y en el 2016 sale el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y al día siguiente, ¿no? Sale el reglamento. Y al día siguiente acabó ese gobierno. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, cuando se aprueba un presupuesto para poder implementar una norma, se aprueba seis meses antes de que la norma salga. Y hay un calendario, hay un cronograma presupuestal. Entonces, si usted no pidió la plata en julio del año pasado para una ley que sale ahorita, esa ley va a salir sin dinero. Va a salir sin cartera, va a salir sin pan bajo el brazo. Eso fue lo que sucedió con esta norma. Empezó a implementarse recién a partir del 2000. O sea, como estamos en julio, cambió gobierno, no tenía presupuesto. Entonces, todo el mes de julio, y hasta diciembre, estuvo la norma, estuvo el reglamento, pero no había cómo implementarlo. Es recién a partir del año 2017 que se empieza a implementar y se crea el PPR 080, que tenía el Programa contra la Violencia, y en el Poder Judicial el PPR 067, que es el que da luz a todas las medidas de celeridad, toda esta inversión que se ha hecho en programas informáticos, toda la inversión que se ha hecho para capacitar tanto a los magistrados como, digamos, a todos los operadores de justicia, para que todos hablen el mismo idioma y todos puedan utilizar el entorno virtual y las herramientas TIC, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación. Entonces, luego sale este texto único ordenado en el 2020, porque tuvimos tantas modificaciones como usted puede ver aquí en el punto 6, que realmente ha sido muy bueno que saquen el texto único ordenado. Me hubiese gustado que hubiesen corregido algunos errores que tiene la norma, pero ahora que lo tenemos todo completo, estoy segura que van a aparecer, espero, ¿no es cierto?, modificaciones. Ya no creo que será con este gobierno, porque se requiere más de una legislatura para conversar bien este tema. Y, bueno, quizás el próximo gobierno habrá que alcanzar la propuesta. Y, bueno, solo para recordar que la violencia de género es una manifestación de relaciones de poderes iguales dentro de la pareja, ¿no? Yo no puedo comparar la capacidad de respuesta que puede tener una mujer bajita, menuda, y que no ha tenido educación, y que se siente insegura, ¿no?, versus un hombre que le dobla la talla, que es seguro, que detenta, digamos, los recursos económicos en el hogar. Entonces, cuando hay una desigualdad en esta relación, y el hombre no le da su lugar a ella, le dice, toma cinco soles para que cocines todo el día. O sea, eso, que ya de por sí es humillante e indigno, me hace notar que, si es un solo evento, podría ser una circunstancia solamente así, digamos, ocasional, pero cuando se convierte en un patrón de comportamiento durante los dos primeros años de la relación, queda enquistada ya dentro de la dinámica de esta pareja. Luego se requiere de mucha terapia para que puedan retomar una u otra manera de comunicarse entre sí. Entonces, eso es violencia de género. Cuando hay abuso de parte de uno versus al otro porque el otro no le puede responder o porque el otro tiene miedo de quedarse sin economía, porque hay hijos de por medio, y se va dejando consumir por las actitudes de la otra persona y sufre, sufre calladamente abuso sexual, abuso físico, psicológico. Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, el objeto de la ley es prevenir que esta situación de violencia de género se produzca y preferentemente se enfoca en la edad preferencia dentro de la implementación de la norma y en su accionar a las mujeres en todas sus etapas del ciclo vital, a los niños y adolescentes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Entonces, el objeto de esta ley es también establecer mecanismos como lo que ha establecido el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia para prevenir y atender y proteger a las víctimas y reparar el daño causado, reeducando. Por eso que usted va a ver siempre que en área de la reeducación en todas las sentencias se está poniéndose terapia tanto para el agresor como para el agredido. Y lo que pretendemos asegurar con esta norma es tener un grupo familiar libre cualquier acción o omisión o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y esto está en nuestro túo, ¿no es cierto? Que es la suma de la ley y el reglamento. Y por su condición de tales yo entiendo el contexto de violencia de género que les describí hace un momento como una manifestación de discriminación. O sea, tú me estás discriminando a mí, no me consideras titular de derechos igual que tú, no consideras que tú y yo estamos en el mismo piso parejo, no, no consideras eso. Tú te crees superior a mí, ¿no? Porque ese es el, digamos, el discurso del patriarcado, ¿no? El hombre es superior a la mujer, la mujer siempre será inferior, no debe tomar decisiones sola, siempre debe estar subordinada al poder de un hombre. Así nació y así se debe morir. Ese es, digamos, para hacerles corto el cuento, el discurso del patriarcado, ¿no? Y estas relaciones tienen que tener manifestaciones específicas, ¿no? No es que la persona viene, declara o denuncia, dice, este, si yo vengo de un contexto de violencia de género, a ver, explíqueme, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones de dominio? ¿Cuáles son esas relaciones de control? ¿Cuál es ese ejercicio de poder abusivo que sobre usted ejercita su pareja, ¿no? ¿Usted se somete? ¿Usted está subordinada? O en realidad, usted, por ejemplo, digo yo, ¿no? Agarra cachetadas a su esposo cada vez que le dice, usted no, tú no puedes, tu mamá no puede venir, o tú no puedes ir donde tu mamá, o tus amigas no pueden visitar la casa, o tú no puedes ir a pasar, este, una Lady Night con tus amigas, no puedes, ¿no? O no puedes ir a estudiar, o no puedes ir a trabajar, no puedes tener tu carrito, sanguchero, vendiendo choclos acá afuera, no, no puedes, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de un escenario en el cual no hay COVID, porque ahora, pues, obviamente nadie sale de su casa, ¿no? Nadie que, yo quisiera, pues, que muchas otras personas no salieran de su casa, pero hay gente que todavía sigue yendo a trabajar porque necesita hacerlo. De manera tal que yo tengo que demostrar que esto es un modo contextual como un proceso continuo, eso es lo que el Poder Judicial está exigiendo, o sea, no un evento, sino una demostración, una demostración de todas estas relaciones que les acabo de explicar. Y esto debe suceder tanto en la familia, como puede suceder en la comunidad, como puede suceder en el Estado. ¿Es decir que la ley TN-T-C-4 me va a proteger contra violación, abuso sexual, etcétera, etcétera? No. La ley TN-T-C-4 señala que estas son formas de violencia hacia la mujer y lo señala en su artículo 8. Y estas formas de violencia hacia la mujer son sancionadas por el Estado y el Estado le garantiza a la mujer la protección. Para la violencia física, sexual y patrimonial y, física, sexual, psicológica y patrimonial, para esas cuatro violencias, yo utilizo la ley TN-T-C-4 y los caminos que la ley me otorga. Para las otras formas de violencia hacia la mujer que son como 16 que están descritas aquí, hay una remisión directa al Código Penal. Para esas no utilizamos la ley TN-T-C-5. Solo en caso, por ejemplo, de violación de menores de edad, obviamente, la persona se acerca a la comisaría, hace su denuncia, está en compañía del fiscal, compañía de su mamá, la niña, qué sé yo, y hay un procedimiento para que por la parte tutelar, yo inmediatamente le puedo conceder a esa persona medidas de protección, medidas cautelares, una asignación profesional de mi elemento, eso sí puedo hacer, pero eso va a continuar, ¿no es cierto?, por cuerda separada, una parte va a ir por la vía civil, la tutelar, y la otra parte se va remitida, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, porque el Ministerio Público formula acusación en el ámbito que corresponde, ¿no?, con su procedimiento. Y lo mismo con respecto a cualquier integrante del grupo familiar, aquí lo que exige, ¿no es cierto?, la norma, es que la situación, la conducta que se ha desarrollado, esta conducta negativa, ¿no?, se haya dado en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza, o poder. Poder, por ejemplo, es lo que tiene un maestro frente a un alumno, un médico frente a su paciente, ¿no? Confianza, puede ser un sacerdote, puede ser una persona mayor a mí, pero a la que yo confiaba, ¿no?, me dejaron a su cuidado y mira lo que sucedió, ¿no? Y responsabilidad básicamente está referido, pues, digamos, al padrastro, a la tía, a quien tenía su cuidado, pero que de alguna manera, digamos, pertenece a su círculo familiar, se encontraba, el tutor, por ejemplo, también es responsable, ¿no?, el tutor pues no va a dejar a la niña, por decir, sin comer tres días, ¿no?, porque su responsabilidad está establecida, ¿no?, por eso ejercita el tutor las condiciones como si fuese a padre, como si fuese el padre, como si fuera la madre, no nos puede dejar abandonada a la criatura, y por eso tiene especial consideración con estos tres grupos vulnerables. Ya sabemos cómo es el ciclo de la violencia, esto lo voy a pasar, pero lo voy a dejar para que usted lo tenga en consideración, lo siguiente, el ciclo de la violencia tiene tres fases, acumula la tensión, hay luego una explosión violenta, y luego hay una luna de miel. En relación al COVID-19, cuando vino la cuarentena, ya no hay luna de miel, o sea, yo tengo a la persona encerrada conmigo, la tengo completamente restringida en su accionario, no puede salir de la casa, mis niños tampoco, estamos todos encerrados, yo antes tenía que esforzarme, yo agresor, agresora, tenía que esforzarme por endulzar esta situación por la cual yo la había pegado, la había gritado, la había vulnerado a esta persona, a mi pareja, pero, ¿por qué? Porque ella podía agarrar la puerta y irse a la casa de su mamá, o irse a la casa de su papá, o irse a la casa de la vecina, o gritar por la ventana, o hacer cualquier escándalo, ¿no? Eso lo podía hacer cuando ella podía desplazarse, pero si ella no se puede desplazar, yo cierro la puerta, ella puede gritar todo lo que quiera dentro de la casa y lo único que abre la puerta soy yo, digo, no, sí, es que mi señora se ha caído, no, no se preocupe, no pasa nada, y por adentro yo puedo estarla matando porque ella está atrapada en casa, ¿no? Entonces, ha habido convivencia abusiva bastante durante la cuarentena y sigue habiendo, cada vez que la cuarentena regresa, volvemos a los episodios en los cuales no hay luna de nieve. Estos son los tres tipos de violencia en relación a la física es cualquier daño a la integridad, en relación a la psicológica es esta necesidad, como señalé antes, de controlar y aislar a la persona contra su voluntad, de humillarla, avergonzarla, insultarla, y el cambio que ha habido en la norma con el tubo ha sido estigmatizarla o estereotiparla, o sea, digamos de alguna manera ponerle una etiqueta aquí que dice que ella es tonta, que no sabe hacer las cosas, que le actúa la culpa de ella, etcétera. Y es la acción u omisión en el caso de la patrimonial, es el menoscabo en el recurso económico que ella tiene, obligarle, por ejemplo, a dependerse de un bien que ha sido herencia de sus padres, obligarla así a través de la violencia o de manera intimidatoria, para que en el marco de esas relaciones de poder, responsabilidad o confianza que hay también con cualquier integrante del grupo familiar, yo finalmente termine siendo el propietario de un bien que no me corresponde. han habido casos en los cuales le han quitado terrenos, le han quitado casas, autos, ollas, dinero en efectivo, con el cuento de, no, es que yo tomé dinero prestado nomás pero te lo voy a devolver, mentira, ya ese dinero la señora o el señor no lo ve más, va a ser utilizado pero no en beneficio del hogar, sino ha sido utilizado porque la persona se dedica pues no sé al consumo de alcohol o ha ido a jugar, es un ludópata que vive en los casinos, no, no ha sido utilizado para el beneficio del hogar, porque por ejemplo una señora quería que yo demande y el señor contribuía con muchísimo dinero al hogar para darles, por decirles cualquier cifra 5 mil dólares mensuales, tanto para la alimentación de los hijos y de repente el negocio el señor se fue pues a pique con el tema de, el señor tenía un restaurante y la señora tenía sus ahorros, la señora ganaba su dinero y se guardaba su dinero porque claro si el esposo tenía fuente de ingreso no le pedía pues a la señora y era una cuenta mancomunada y de repente va a mirar y ve pues que la cuenta está a la mitad entonces le reclama al esposo y le dice ¿y qué has hecho con el dinero? y el esposo le dice bueno estoy tratando de solventar los pagos diarios los pagos a mis proveedores porque y también comprando la comida porque a mí no me ingresa nada si mi restaurante está cerrado y la señora quería que yo lo demande por violencia patrimonial y le digo señora a ver, un momentito está bien claro en los deberes y derechos del matrimonio que ambos colaboran al sostenimiento del hogar usted no ha colaborado en sus 15 años de matrimonio no es cierto encima el señor paga universidades y qué sé yo usted no ha colaborado en 15 años de matrimonio porque su esposo no se lo ha solicitado pero obviamente tanto él como usted tienen derecho al uso de ese dinero que es el dinero que usted ha ganado pero que tiene que usted colaborar con la mitad del sostenimiento del hogar por lo menos y ahora que su esposo no puede porque no tiene porque ya sabemos en qué situación nos encontramos todos todos los que se relacionan con el tema gastronómico turístico pues están están digamos en un paro legal no pueden por la pandemia ni siquiera trabajar con poco aforo porque a veces no le sale a cuenta entonces no cabe denunciar le dije señora discúlpeme puede usted conseguirse otro abogado le dije yo no puedo hacer una denuncia sobre la base de un supuesto no no doctora me dijo no me había acordado de mi deber en matrimonio ya usted me enseñó el código civil ya yo no he dicho nada tiene usted toda la razón no estoy siendo consciente de esta situación claro yo le recomiendo que nada de la armonía familiar vaya usted de regreso y le diga a usted a su esposo que utilice el dinero hasta donde alcance porque es un momento muy duro para la familia entonces no confundamos una cosa son los deberes y derechos de matrimonio y otra cosa es violencia patrimonial cuando no es cierto no es utilizado en beneficio del hogar y bueno aquí está el detalle solamente les he puesto el detalle de esta violencia porque hay un un acápice que habla sobre la limitación de los recursos destinados a satisfacer necesidades o privación de medios indispensables para vivir una vida digna es cuando a la señora le dan cinco soles y le cocina para cuatro con cinco soles eso es indigno totalmente la señora no lo puede hacer y evade así de esta manera sus obligaciones alimentarias por parte de la pareja se considera como una forma de violencia económica o patrimonial también contra la mujer y los integrantes del grupo ahora vamos a ver un caso práctico y usted me puede puede rellenar los espacios en blanco y le voy a explicar cómo voy a leer el casito Juana discute con Iván él le levanta la voz y le insulta delante de su padre diciéndole eres una bruta no entiendes nada entonces ella se siente profundamente humillada y denuncia violencia cuál de las violencias que le acabo de explicar a ver física psicológica sexual o patrimonial cuál va a denunciar Juana usted me escribe nomás el tipo de denuncia ahí en el chat y tú me vas ayudando desde la coordinación por favor si hay alguna respuesta sí doctora justo Irina nos escribe que es psicología no psicológica muy bien muy bien y luego muy bien Irina y luego me voy pues este yo muy oronda no es cierto a denunciar a la comisaría me voy con este tema es un insulto y en la ficha de evaluación de riesgo que creen ustedes que le va a salir a esta persona leve moderado o grave a ver me contestan por favor voy a rogar su participación es importante que usted practique qué le va a salir qué tipo de riesgo que es leve claro es leve por lo que ya les he explicado aquí no hay un continuum de violencia tal como es el caso es la primera vez que la señora le insulta entonces es leve va al ministerio público le dan cita para dentro de dos semanas vuelve a su casa y su esposo le pide perdón pero como ve que ella no cede digamos que va a continuar con el procedimiento la golpea ferozmente y luego agregue físicamente a sus menores hijos de 10 y de 5 años Juana huye sola sin sus hijos porque seguramente el hombre no le deja sacar a los hijos va a la comisaría y ahora qué va a denunciar cuál de las violencias va a denunciar violencia física va a denunciar violencia física contra ella y contra sus menores hijos en representación porque ella como madre puede hacerlo y entonces en la valoración de riesgo qué le va a salir leve moderado grave a ver me contestan por el chat tenemos diferentes opiniones en las cuales dicen que es grave y moderado ya por la presencia de menores es grave independientemente qué tipo de lesiones usted recuerda que yo le he dicho que hay una población especialmente vulnerable a la cual la norma le presta especial atención que son los niños personas con discapacidad y adultos mayores solo por la presencia de niños ya se convirtió en grave independientemente de qué tan graves son sus lesiones si son lesiones graves con mayor motivo entonces luego el juez va a dictar medidas de protección ¿qué medida dictaría usted? a ver ¿qué medida pediría usted al juez? usted va a defender a la señora Juana ¿qué medida le va a pedir? hay varias ¿qué medida pediríamos? en la situación algunas respuestas que nos dicen orden de alejamiento ya de acuerdo a la ley 30.3.4 y al decreto legislativo 14.70 que lo vamos a ver más adelante no podemos pedir orden de alejamiento porque ellos viven juntos y se dijo en el decreto legislativo 14.70 que las órdenes de alejamiento no aplican ¿no es cierto? cuando se trata de una misma unidad familiar entonces ¿qué sería lo más lógico que yo debería hacer por justicia? ¿qué debería pasar? el señor se debe quedar con los niños la señora se debe dormir en un hotel ¿qué debería pasar? ¿cuál es la medida de protección que asegura que esa injusticia no continúe? Tenemos algunas respuestas que nos dicen cese de actos de violencia o que salga el agresor del domicilio Muy bien esa es la respuesta correcta retiro al agresor del hogar la señora se agarra el bracito con el policía ¿no es cierto? cuando consiga su medida de protección va con su abogada ¿no? se presenta con la auxiliar jurisdiccional toca la puerta y le dicen por foca señor retiro el agresor del hogar de usted que salió el señor ingresa a su casa se queda con sus hijos el señor va a tomar sol al fresco hasta que el procedimiento concluye ¿no? se irá no sé pues a la casa de su mamá de su papá de su amigo de su hermano no sé pero por justicia quien debe salir del hogar es quien ha vulnerado la armonía del hogar ¿no? entendiendo que el señor es culpable tal y como está en el caso ¿no? y así debería ser digamos en la vida cuando la señora le concedan su medida de protección de manera inmediata la señora puede hacer solicitar la ejecución y esta vale a nivel nacional ¿cuál es el proceso de tutela que tenemos el proceso que explica la ley 30364 es lo que algunas personas digamos se confunden normalmente nosotros tenemos un procedimiento y un camino ¿ya? lo extraño en la ley 30364 es que nosotros tenemos un procedimiento y dos caminos ¿no? tenemos un proceso llamado especial en el cual tenemos una primera fase que se llama tutelar o de protección en esta primera fase el juez no meritúa la conducta de la contraparte sencillo y simplemente su mandato es yo protejo así como yo soy yo protejo soy magistrado de la comisaría le llegué el expediente y a pesar que no tenga puede atender todos los documentos porque en algunos casos en 24 horas solo se pueden conseguir este digamos la ficha de valoración de riesgo el informe que pueda presentar la comisaría y se acabó eso es todo lo que va va prácticamente desnuda esa carpeta va al poder judicial el poder judicial dice mire aquí tengo yo estoy levantando el acta porque estoy viendo a la señora golpeada al niño golpeado al otro niño golpeado también y al otro señor que sea parametrado en su casa nunca debería declarar entonces esto es lo que le puede información al juez el juez ve eso y dice el niño golpeado inmediatamente medida de protección y medida cautelar para evitar una nueva vulneración o la posibilidad de feminicidio o su tentativa porque la señora regresa se pone a tocar la puerta desesperada devuélveme a mis hijos el hombre sale le mete un balazo o le agarra martillazos o la horca ahí delante de todo el mundo de todo lo vecino para evitar eso que estuvo pasando y sigue pasando lamentablemente en algunos escenarios se quiso sustraer ese escenario y decir ¿por qué vamos a enfrentar a las partes? no, no saquemos la mía de protección en 24, 48, 72 horas dependiendo del nivel de riesgo y inmediatamente que la señora pueda volver a su hogar y retiren al agresor del hogar que no se le pueda acercar a 100 metros y vamos a concederle su régimen de visitas y también su pensión anticipada asignación alimentaria anticipada de emergencia la fa contenta la señora todo eso en la primera fase luego el juez dice bueno aquí hay niña golpeada señora golpeada niños golpeados señora golpeada esto para mí es delito hay que hacer la evaluación tienen que pasar por el equipo multidisciplinario tienen que hacerse todos los informes ¿no? que correspondan y me mandan copias ¿no es cierto? se va para mí es delito se va a la fiscalía otras comisarías se están mandando de frente como tengan el expediente porque lo ven que es un delito ven a las personas golpeadas a sangre por medio ¿no? violencia física evidente mandan así mandan al magistrado que ve el tema de la denuncia de los juzgados que ahorita ven especializados en violencia familiar y con copia a la fiscalía penal ¿por qué? porque están viendo que eso califica ¿no? si te van a hacer sangre califica entonces ya y entonces recién en esta fase ¿no? se va a acreditarse que ha sucedido aquí es donde viene la parte probatoria aquí es donde el cliente presenta a su abogado su abogado hace alegatos ¿no? aquí empezamos todo lo que vendría a ser el derecho a la defensa a la contraparte porque en la primera fase de protección tutelar no hay derecho a la defensa a la contraparte y en audita el juez inmediatamente saca su medida de protección no le habla no le cita sencillamente recibió de la comisaría saca la medida de protección pero la señora es una mentirosa se ha echado un ketchup en el cuerpo en realidad no tiene nada no le ha golpeado y ella solita se ha golpeado se ha hecho golpear por un tercero que lo digan las pruebas y las pruebas se ven en la fase penal entonces por eso es que tenemos este proceso especial en el cual como señalo hay que tener con mucho cuidado que el encuadramiento penal de las conductas delictivas o en las sanciones ¿por qué? una señora por ejemplo que fue insultada el señor le dijo lo siguiente es un caso de la vida real cliente que estoy analizando le dice a la señora eres una mala madre no sirves para amar mira como la criatura está enferma si yo te he dado dinero para que le puedas comprar su medicina te he dicho para llevar al médico tú no me haces caso y la criatura está empeorando y Dios sabe se puede morir en cualquier momento la señora no es su conviviente vive con su hermano su papá su hermana la mamá y con un con un hermano más que es varón ¿no es cierto? en la casa de su padre vive la señora tiene dos hijos de anteriores parejas dos anteriores parejas este vendría a ser su tercera pareja sobre compromiso ¿no? y entonces la señora sale digamos en sus salidas de sábado y domingo bueno pues tuvo relaciones con su pareja actual ¿no? el señor Pepe por decir y producto de ella nace esta niña y nace pues ya desde el nacimiento con enferma ¿no? delicada siete vecinas en ese contexto el padre se desespera porque ve que la criatura no mejora ¿no? y le dice mala madre ¿no? y se lo dice en casa de sus padres este otras personas también escucharon el señor denunciado denunciado por violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica pasan tres semanas se amistan ninguno de los dos fue a hacerse la pericia psicológica que les habían dado el oficio para que vayan a hacer que vayan al equipo multidisciplinario por juicio ninguno de los dos fue porque ya estaban pues en una luna de miel ¿no? en ese ciclo de violencia que le he explicado ¿no? pasa de tensión a explosión ¿no? con el golpe y de ahí pasan a la luna de miel entonces como los dos estaban en su luna de miel ninguno de los dos fue pero como eso no se cae de oficio la jueza que ha evaluado el caso lo ha pasado a tema penal ¿con qué justificación? ya la verdad no comprendo la señora fiscal ha formado acusación yo leo lo que están señalando ahí la única documento prueba que tiene es un informe psicológico del centro de emergencia mujer en el cual denotan que la señora tiene una baja autoestima al parecer se ejercita contra ella violencia de género ¿no? y en todas las condiciones y estresores de un episodio de violencia familiar ya ok si yo leo un examen a esa señora hoy día les aseguro que le sale depresión postparto porque no pasó ni 45 días del parto la señora viene de un dos compromisos fallidos anteriores obviamente que la señora no tiene autoestima pues no la tiene en su sitio pero todas esas limitaciones psicológicas que la señora pueda tener no son culpa del señor esa es parte de las características de la personalidad interna de esta señora que no son responsabilidad del señor el señor solamente le ha hecho un insulto un día una vez y al señor ahora tiene una acusación penal entonces se dan cuenta no está funcionando digamos de la manera como se planteó tiene serios serios bemoles la señora y la señora además en el expediente incluyeron unas declaraciones juradas firmadas ante notario en el cual ambos declaraban que había sido una discusión de un conflicto familiar conflicto familiar no violencia familiar y que actualmente ellos se encontraban muy bien habían retomado su relación es más habían decidido vivir juntos y él está siendo descontado de su sueldo y le está pasando a la señora su pensión alimenticia y se preocupa mucho por la niña y la niña ya se encuentra en buen estado de salud igual que la madre ¿por qué? porque ya pasaron 60 días del parto ¿se dan cuenta? una persona que está metida en psicología tendría que saber que antes de los 45 días la mujer está sumamente susceptible antes de los 45 días posteriores al parto está muy muy susceptible ese mismo insulto se lo dice en otro momento seguro la señora le contesta otro tipo de mujer otro tipo de personalidad le contesta ¿no? entonces independientemente que está mal que la haya insultado a la señora y todo lo demás por favor no me malentiendan lo que quiero que puedan percibir el trasfondo de lo que señalan o sea la norma está complicándole la vida a estas personas que si bien es cierto pueden ir a una terapia de pareja y mejorar su manera de comunicarse estamos a punto de meter preso a una persona que en este momento está manteniendo a la señora vive con ella vive con su menor hija ¿cuál va a ser el destino de esa menor hija? hay que pensar bien si es que no nos estamos equivocando en el camino yo sé que la ley no se hace para excepciones pero estoy viendo que es un modus operandi que se está repitiendo no en un caso sino en varios y en todos finalmente las personas regresan que yo sé que eso también es un síntoma de la víctima regresar con su agresor pero se les hacen evaluaciones psicológicas y en realidad es conflicto familiar ¿cuál es la diferencia entre conflicto y violencia familiar? en un conflicto familiar dos personas que se consideran con igual derecho e igual dignidad para participar en una pareja para estar en el mismo estatus al mismo nivel tienen una agria discusión ustedes se deben haber visto en algún momento a sus padres tener una agria discusión ustedes mismos también han podido tener luego de esa agria discusión en donde todas las hormonas se mezclan ¿no? viene una calma una tranquilidad y uno de los dos acerca disculpar sea o no el que haya tenido la culpa se acerca a querer reestablecer la armonía familiar y sucede y es parte de la dinámica de la familia se pueden pelear con el hijo o con la abuelita en la misma grupo familiar varias veces al día pero sin embargo eso también es parte de algunas dinámicas familiares de familias extendidas con mucha gente junta todos encerrados nadie puede salir todo eso crea mucha tensión sobre todo ahora en la pandemia entonces todo esto que les acabo de explicar no está siendo considerado en esta segunda etapa de la facilidad no está siendo considerado porque el papel el sistema es muy frío o veo el papel y no veo a la persona ahora cuando veamos el proceso de libertad se va a dar a usted cuenta que se ve hay cero contacto con los magistrados entonces aquí tenemos quién denuncia dónde se presenta la denuncia qué acciones se realizan hemos empezado por aquí la ficha de valoración de riesgo evaluaciones físicas psicológicas pueden ser de tipo físico de tipo mental tenemos establecimientos públicos o privados que pueden hacer la evaluación siempre y cuando estén autorizados por el MINSA y que guarden los mismos parámetros del Instituto de Medicina Legal la policía le remite copia a juzgado de familia de la fiscalía penal de manera simultánea esto es un flujo grama va de izquierda a derecha vea aquí vamos ¿no? y qué tipo de medida dicta el juez todas estas de aquí ¿no? las que acabamos de conversar en el caso véalas bien vamos a ver más casos más adelante ¿no? y aquí viene el texto con o sin audiencia oral inaplazable ahora es sin el decreto legislativo 1470 y otras resoluciones administrativas que ha sacado el Poder Judicial señalan que en la primera fase es sin audiencia puede ser sin informe sin informe de estos informes que acabo de explicarle anteriormente ¿sí? sin estos informes de acá sin estos de acá sin estos de evaluación física de evaluación ¿por qué? porque se le está dando un mayor una mayor priorización a ciertos casos que son bastante graves ¿no? cierto de violencia familiar y se ha dicho la norma señala que estas se tienen que atender de manera preferida en esa preferencia dicen 24 antes era 24 48 72 ahora en el escenario COVID cuarentena es 24 no siempre se cumple pero se intenta se intenta yo sé que hay bastantes esfuerzos que están haciendo impedimento acercamiento que no se comunique o sea que no siga pues chateando que no siga pues a la persona atormentándola a través de las redes sociales inventario de bienes para que no vaya a ser que la persona venga a hacer inventario de bienes con la policía de sus cosas que dejó porque el agresor no quiso salir y se quedó con la casa entonces la señora viene bueno voy a hacer inventario mis cosas ahí tengo mi joya mi pasaporte mi título quiero sacar mis cosas va con la policía que va a hacer el inventario y encuentra la casa vacía vacía así tuve el caso de una señora con la suerte para la señora que en el primer piso había una abuelita y una abuelita con su perro que nos recibió en la puerta y nos vio pasar y luego la señora daba gritos porque tenía cuadros valiosos en las paredes no había ni uno y el hombre se reía en su cara el agresor estaba estaba viviendo ahí pero tenía que su cama se colchó a un punto no tenía nada una mesa de noche y su cocina bueno las cosas del menaje diario el resto de la casa vacía y entonces del edificio perdón un departamento muy grande la señora del primer piso fue la que nos bateó nos dijo he visto salir todo anoche en un camión de mudanza acá tiene la foto acá tiene el video y acá tiene el nombre de la compañía y la placa del carro la policía investigó encontraron a la compañía los hicieron un poco más y confesar los señores de la compañía de mudanza se asustaron tanto que dijeron yo no sabía a mí me contratan para mudar yo no tengo idea yo le llevo siquiera al depósito donde me han hecho dejar todo el señor ha pagado por adelantado el depósito por seis meses llévenme fueron al depósito hicieron en presencia de la mudanza el inventario abrieron eran unos depósitos que tienen esas puertas como de como de garaje abrieron ahí estaba todo lo de la señora arrumado de cualquier manera la señora empezó a sacar todas sus cosas lo único que no pudo recuperar fueron sus joyas el señor nunca le devolvió sus joyas lo acusó de robo porque ahora sabrán ustedes que en un contexto de violencia familiar si un cónyugo acusa al otro de haberle quitado algún bien si califica la demanda había una modificación del código penal así que la señora lo acusó de robo vino la policía arrestarlo al señor en cinco minutos apareció el abogado con las joyas había dado las joyas para ir a jugar de caja fuerte y bueno ya el señor devolvió las joyas pero igualito igualito continuaron con el procedimiento luego tenemos medidas cautelares que están referidas a los alimentos régimen de visita tenencia suspensión extinción de la patria potestad liquidación del régimen patrimonial y disposición de bienes todo esto que usted está observando aquí todo esto usted lo va a tener que hacer por la vía virtual es decir bueno no me quiero adelantar pero va a tener usted que ser en su demanda en su denuncia bien nutrido bien nutrida tiene que venir esa demanda con todo lo que usted pueda conseguir como evidencia para poder contrarrestar ya sea que su cliente sea el varón o que sea la señora quien va a ejecutar la medida de protección la policía de la manera como ya le expliqué y si la otra parte no está de acuerdo con las medidas dictadas por el juez puede también presentar su apelación ¿no es cierto? se esperan pues tres días si no presenta nada la señora va al depósito y saca sus cosas ¿y dónde se registran estas medidas dictadas por el juez? en el sistema informático de la policía en el poder judicial ¿qué le abren? tiene georreferencia le da un teléfono al cual puede llamar si ve pasar ¿no es cierto? a su esposo su esposo le empieza a tirar piedras por la ventana ¿no es cierto? la policía sea persona y hay rondas inopinadas alrededor de sus domicilios y es que digamos esta persona aparece ¿no? esas son las medidas que toma la policía la georreferencia entonces ¿qué hace el fiscal penal? que así es el fiscal penal lo archiva lo remite o lo denuncia ya sea por el caso de faltas o por el tema de delitos de la manera como está ahí y la medida de protección o la medida cautelares ¿no es cierto? quedan vigentes en tanto sean confirmadas por una instancia superior si no si se declara por ejemplo absolutoria la sentencia desaparece en la medida de protección tal como está establecido aquí ¿no? ahí le he puesto los artículos también la persona puede apelar ¿no es cierto? a la sentencia dictada ¿no? también puede y se va pues directamente ya a un jugo a la siguiente instancia ¿no? a un jugo a apelar también hay apelación a la sala penal y también te puede llegar usted hasta la corte suprema en caso de denuncia por delito ya cuando estamos hablando ya de un delito entonces el cliente que ha sido injustamente denunciado que no quiere ir a la cárcel ¿no es cierto? y que no sabe qué pena va la fiscal a considerar para que llegue al juzgado penal también puede apelar el proceso especial bueno estas eran los digamos las 24 48 72 horas que yo tenía para determinados casos considerando el decreto legislativo 386 pero ahora vamos a ver este caso Andrés y Lucía son doctores y están estresados por la pandemia del COVID y no quiere que ella siga elaborando para que no se exponga al virus no la deja salir a la calle ella huye sin que él se dé cuenta convencida que tiene que cumplir con su deber como médico al volver descubre que su esposo ha roto el cuadro con su título de doctora y lo ha dejado en el suelo de la sala le consulta a usted para denunciar violencia ¿qué tipo de violencia será? física psicológica sexual o patrimonial a ver yo les invito a ustedes que puedan elaborar ¿no? elaborar y pensar qué tipo de denuncia será pueden escribir en el chat solamente el tipo de denuncia física psicológica sexual o patrimonial nos indican en el chat doctora psicológica muy bien esa es una de ellas ¿cuál sería la segunda? nos indica Luis Miguel patrimonial excelente Luis Miguel muy bien muy bien son esas dos entonces el riesgo digamos en la ficha de evaluación de riesgo puede salir leve o puede salir moderado yo creo que probablemente que salga leve y el juez va a tomar las siguientes medidas en primer lugar ¿qué tendría que hacer la persona que ha roto el título ajeno? no es que el título de doctor no me costó 12 años ¿qué tendría que hacer Andrés para reponerle a Lucía? ¿qué tendría que hacer? ¿qué medida tomará el juez frente a Andrés? de las medidas que hemos visto por aquí y creo que ya me pasé las medidas aquí está ¿qué medidas va a dictar el juez? a ver tiene usted ahí las de protección y las cautelares y o también dice la norma cualquier otra que sea pertinente ¿cuál sería la medida que implementaríamos contra Andrés que le ha roto su título a Lucía? tenemos algunas respuestas en el chat que nos indican indemnización ya está muy bien podría ser una indemnización sí muy bien está fuera de este escenario pero sí podría ser ¿cuál otra podría ser? tenemos otra respuesta de Américo nos dice nuevo marco al título no, no el título está roto hecho pedacitos la señora no tiene título no solo ha roto el cuadro lo ha hecho así pedacitos a lo mejor no fui suficientemente explícita en el caso pero ha roto el título y lo ha dejado ahí en el suelo aquí está ha roto el cuadro con su título de doctora y lo ha dejado en el suelo de la sala entonces cuando señalan puede ser cualquier otra medida la primera medida más o menos como lo que ha dicho colega Américo aparte de comprarle el cuadro que se banque con el trámite que le devuelva a la señora le restituya su título eso es lo primero que tendría que hacer y que vayan a terapia psicológica porque hoy día rompe el título y mañana le va a golpear a la señora que el señor no puede controlar que vaya a hacer su curso de manejo de ira además totalmente injustificado podría ser el primer episodio que podemos tomar una primera rayita porque siendo un médico que pierde el control de esa manera me causa extrañeza por decirlo mismo y entonces el juez podría tomar la medida de que le enemice a la señora dándole un nuevo título y mandándole a terapia psicológica de manejo de ira eso no califica obviamente como un delito es un dirado leve pero tiene que haber un llamado a atención si yo desconozco el domicilio u otros datos de la víctima no es cierto cuando se conoce el domicilio u otros datos de ubicación de la víctima y además no existen otros elementos que sustenten otorgamiento de medidas de protección de los cautelares el juzgado de familia va a trasladar a los actuados al fiscal penal para que inicie investigaciones correspondientes claro porque puede ser que no sea ella la que denuncie puede ser sus familiares que están denunciando porque están preocupados porque ella siempre ha sido víctima de violencia ya le habían dicho que abandone al marido al conviviente al compromiso que tiene pero la señorita no hace caso se ha quedado a vivir es una muchacha joven entre 18 y 25 en la frontera que les he explicado de posibilidades ¿sabe usted cuál es la edad promedio de feminicidio en Latinoamérica? es los 19 años entonces caramba si entre 19 y 21 está la mayoría de las víctimas de feminicidio preocupante los padres después hacen la denuncia lo acusan a él al conviviente entonces por eso sale esta aclaración esta precisión en este decreto se remiten los actuados a la fiscalía penal las medidas se pueden continuar o pueden ampliarse o pueden sustituirse y en el caso de fragancia han incorporado con este decreto legislativo que el policía puede romper la puerta e ingresar antes no había este y entonces los policías no participaban podemos decir así porque según ellos los iban a acusar posteriormente como que así ha sido y ha venido siendo la mala práctica los acusaban por abuso de autoridad y es que me ha roto la puerta de mi casa abuso de autoridad y en realidad lo que estaba gritando era el televisor no mi señora no es posible estos vecinos chismosos no tienen nada que hacer nunca sabremos si es cierto o no pero el asunto está que al pobre policía le cae pues su denuncia de abuso de autoridad entonces la policía permanentemente está pidiendo que de alguna manera se les autorice para poder ingresar allanando domicilio en el lugar donde están ocurriendo los hechos o también puede proceder el arresto ciudadano cuando en caso de flagrancia por ejemplo llama una señora y dice le han empezado a golpear a la señora yo estoy escuchando que cada vez la señora grita más fuerte por favor que venga alguien viene la policía rompe la puerta que salvan a la señora de hecho en el primer día de vigencia de este decreto legislativo 1386 salió una noticia en el periódico en Perú 21 se salvaron tres mujeres ¿por qué? porque la policía rompió patadas la puerta vienen con su comba rompen ahí a las tres señoras una con puñal la otra estrangulada dos estranguladas a punto de ya este iban a pasar a mejor vida porque de los de los tipos las modalidades de feminicidio más recurridas son cuchillo y este estrangulada asfixia normalmente las víctimas mueren por asfixia entonces ya pues ahí no hay ninguna prueba que ahí ya está completamente comprobado cuando son intragantes y inmediatamente la red se da de manera inmediata también si un vecino puede intervenir porque esto se produce fuera digamos del hogar en la vía pública en el pasillo del edificio qué sé yo donde que el vecino o un ciudadano responsable puede intervenir y lo arrestan también va en flagrancia aquí está la flagrancia en tiempo en riesgo severo también se describe qué cosas es lo que hay que hacer se encoba un proceso inmediato inmediatamente se le da la media protección sobre todo si que inmediatamente el documento llega al juez penal en menos de 24 horas le remiten copias certificadas también al juez de familia para que ratifique amplíe o varíe según corresponda ¿por qué? porque frente a la situación el juez penal no va a esperar que le llegue la notificación al juez civil o de violencia de familia o especializada en violencia en ese momento toman las medidas y luego el otro juzgado ya las convalida dentro de la media de protección tenemos que tener claro que yo abogado y abogada tengo que demostrar al juez que hay un riesgo en la víctima y en urgencia hay una necesidad para protegerla y hay un peligro en la demora si yo considero estas tres cosas y yo las demuestro con toda seguridad me van a conceder las medidas de protección acá hay algunos criterios para dictar medidas de protección que yo he recogido pero que también están en este decreto legislativo como son la ficha de valoración los antecedentes que pueda tener la víctima la relación con la víctima la dependencia de la víctima discapacidad de la víctima situación económica y social de la víctima gravedad de hecho y la posibilidad de una nueva agresión y otros aspectos que denoten vulnerabilidad vamos a ver este caso lo que acabo de decirles pero en aplicación Jacinta es persona con discapacidad diabética Juan su conviviente le niega la insulina alegando que es muy cara y mejor que se muera porque nadie la va a extrañar ella está sola no tiene a quien acudir es dueña de la casa que habitan por herencia sus hermanos le dicen que abandone a Juan porque no es bueno con ella pero no la apoyan económicamente Juan pretende obligar a Jacinta a vender la casa y ella le consulta ¿qué cosa puedo denunciar? a ver ¿qué cosa puede denunciar Jacinta? me puede contestar por el chat lea con cuidado vea los elementos dese cuenta del tipo de persona y luego a ver diga ¿qué puede denunciar Jacinta? física psicológica sexual o patrimonial ¿cuál de todas estas? Américo nos responde en el chat psicológica y económica muy bien Américo van dos te falta una muy bien Américo ¿cuál sería? recuerden ustedes la definición del objeto de la ley aquel que cause ¿no es cierto? daño sufrimiento físico sexual psicológico ¿no es cierto? tanto en el ámbito público como en el ámbito privado a la mujer por su condición de tal entonces Jacinta es cualquier señora o es una señora en condición distinta ya tenemos que es patrimonial nos queda claro su casa es herencia de ella ¿qué tiene que hacer Juan ahí? psicológica claro porque la está sufriendo la pobre mujer como le vas a decir en su situación vulnerable que nadie la va a extrañar que no le va a dar la insulina les falta una ¿cuál es la que no me han dicho? a ver en el chat esta facilita sí nos indican en el chat doctora física muy bien ¿por qué? porque yo les dije que habían tres condiciones de vulnerabilidad se los dije del principio persona con discapacidad ¿en dónde está la agresión física? ¿cómo no le vas a dar insulina a un diabético? lo matas pues es una agresión física no le estará pegando pero si no le da la insulina la mata es un feminicidio bien bonito la señora va a entrar en coma ¿no es cierto? y él va a decir que él es el esposo ¿no? y que sí que no sabe qué le habrá pasado ¿no? sus pobres hermanos no van a poder entender nunca cómo es que la señora no llegó a la insulina o la insulina no llegó a ella ¿no? y él no les va a decir pues obviamente ¿no? son tres violencias que la señora puede denunciar ahora viene la etapa probatoria a ver ¿cómo pruebo que la señora no le han dado? así pues la señora es persona con discapacidad puede ser una discapacidad mental puede ser una discapacidad motora pero está disminuida sus capacidades ella sola no puede ir a comprar a la farmacia ahora con un COVID menos no le dan la insulina la señora se muere y yo lo puedo probar le hacen un examen médico y la señora está a punto de entrar en el coma estará con con el azúcar de contra baja ¿no? la señora estará así pues media media comatosa ya un día que no le den dos días que no le den tres días que no le den la insulina ya la señora inmediatamente hay que llamar ya a la ambulancia ¿no? y dependiendo pues la edad que tenga yo a propósito no he puesto la edad pues si la señora es mayor ya ni les cuento entonces muy bien son tres violencias en este caso es una persona con una vulnerabilidad muy grande ustedes me dirán que extremos ejemplo doctora no no hay mucha más gente con discapacidad en el Perú de la que usted se imagina hay más de cuatro millones con discapacidad en el Perú cuatro millones registrados en CONAE ¿no? ¿cuántos habrá que no se registran en CONAE si tienen una discapacidad? en mi misma institución por ejemplo yo tengo me preguntan por transparencia ¿cuántas personas con discapacidad hay? en mi institución hay dos una persona con capacidad auditiva discapacidad auditiva y discapacidad motora se les ha dicho ustedes se pueden inscribir en CONAE y ellos dicen no yo no quiero que me discriminen no me voy a inscribir en CONAE a pesar que CONAE tiene muchos beneficios que le pueden otorgar por eso digo hay una base registrados y hay otra base de encuestados pero normalmente cuando van hay el censo o hay estas situaciones en las cuales uno contestó un formulario no quieren mencionar que son personas con discapacidad y bueno ya les comenté de la vigencia de la validez la afectación psicológica cognitiva o conductual que es la modificación que se ha hecho a la violencia psicológica tiene matices dentro de estos matices tenemos una primera etapa que del día uno al día nueve antes que configure falta o lesión hay un 75% o sea un gran contingente de mujeres que denuncian pequeños indicios entre el día uno y el día nueve entonces yo cuando trabajaba en el programa con mis amigas decíamos no podemos inventar algo porque si todas estas otras señoras que ya están en el problema de la violencia ya acá estamos ya yo hablando sobre leche derramada pero por qué no las atendimos al principio no me dice doctor es que al principio no vienen porque antes de que se convierta en certificado médico o certificado de incapacidad laboral las señoras no vienen esperan estar bien golpeadas para venir cuando las podemos atender desde antes e inventamos digo inventamos porque entre los psicólogos y la gente del CEN se inventó la figura de la afectación psicológica o conductual y el Ministerio de Justicia después de mucho conversar nos aceptó que sí que efectivamente hay un grueso contingente que ellos también atienden o estás en la defensa pública ¿no? de personas que dicen ¿no? yo tenía pequeños indicios pero yo no sabía que eso era violencia que si hubiera sabido hubiera ido a denunciar desde antes pero me dijeron que solo hasta que me golpeara bien podía ir porque en la comisaría no me aceptaban la denuncia eso no es así el ciudadano o ciudadana no tiene que esperar estar totalmente vulnerado para pedir auxilio entonces la afectación psicológica permite que la persona vaya desde los primeros incidentes nosotros nos podemos acercar a esa persona desarrollar un plan familiar de recuperación de la armonía de la comunicación interna explicarles que es un conflicto familiar y que es una violencia familiar hacer toda una terapia todo un apoyo psicológico que se le pueda desde la parte de la afectación psicológica y también se puede derivar a colegios psicólogos y hay muchas instituciones ONG que brindan servicios ¿no? algunos son gratuitos otros no para poder en esta primera etapa entre las cosas que me suceden entre el día 1 en que me pegaron al día 9 que no llega a configurar digamos los siguientes ¿no? que son faltas necesidades antes de todo eso el camino anterior es aquí aquí antes frenar antes que llegue a ser un feminicidio entonces estamos haciéndole mucha propaganda a este tema para también que ustedes lo sepan pero también podamos conducir ¿no? conducir a las personas y por ejemplo en el término de afectación psicológica las personas tienen síntomas de estrés postraumático y su creencia personal acerca de que yo soy invulnerable se destruye entonces a eso es a lo que se refiere la afectación cognoscitiva hay una negación de lo que le está sucediendo la persona no puede creer lo que le está pasando su idea de que el mundo es justo se destruye su idea de que la persona y su cuerpo y su mente son invulnerables se destruye su idea de que ella está en control de la situación que puede controlar se destruye la persona se encuentra completamente anonadada por lo que ha pasado todo lo que cognoscitivo quiere decir viene de la palabra que viene de conocimiento todo el conocimiento que esa persona acumuló durante su vida se ve destruido y la persona ya solo puede pensar que su futuro es negativo que tiene que aceptar la mala suerte que se casó con esta persona y hasta las últimas consecuencias hasta la muerte literalmente si la persona continúa en eso puede caer en depresión puede caer en suicidio o puede intentar suicidio en el término afectivo la persona pierde completamente el autoestima y empieza los deseos de autodestrucción y en el término conductual la persona que era muy alegre era de la cuando todo el mundo se reía en la oficina venía hacía chistes se vuelve una persona completamente deprimida modifica todos sus hábitos sociales ya no sale con los amigos porque el esposo no quiere ya no almuerza con los demás porque el esposo no quiere almuerza en su pap pero hay en su escritorio todas esas modificaciones conductuales son parte de la afectación psicológica todo esto se puede medir obviamente hay test que lo pueden medir esta persona pasa por una evaluación también para poder medir si está en afectación psicológica y podríamos ayudar mucho más a las personas que ella llevando pues todo un proceso en el cual bueno los resultados no son lo que a veces los clientes esperan no solamente no depende del abogado sino depende también de toda la cadena todo el proceso de los operadores de uso aquí es como se evalúa la afectación psicológica que es distinta del daño el daño psíquico afectación psicológica se mide entre seis meses y un año después de ocurrido el hecho yo no le puedo dar a la persona un oficio y decirle nos vemos en seis meses o no puedo hacer entonces mido la afectación psicológica con un patrón totalmente diferente de lo que mido el daño psíquico la afectación el daño psíquico el llamado daño psíquico también está contemplado en las normas y que ha sido modificado aquel que nos resista o desobedezca a una orden legalmente impartida yo lo puedo denunciar código penal tranquilamente desobedece o resiste una medida de protección dictada en el escenario de violencia contra la mujer o integrante o familiar me parece muy bien esto ha sido introducido por la ley 38.0 otro caso práctico Claudia y Augusto son hermanos y discuten sobre la venta de un departamento que han heredado ambos ella permanentemente venía su medicina si lo amenaza con dejarlo en la calle si no firma el contrato de venta él es adoptado y persona con discapacidad en cierre aconsejado por su abogada o abogado usted ¿no? ¿qué violencia va a denunciar? a ver por favor ahora sí a ver si me las dan todas completas pueden compartir por el chat Betty nos pone en el chat económica y patrimonial y María nos dice psicológica y patrimonial a ver a ver ya en el caso pasado hemos visto cuando tenemos personas que son vulnerables se están olvidando a ver vuelvan a leer el casito por favor a ver Américo tú que siempre me salvas ¿cuál nos estamos olvidando? Américo nos escribe en el chat física y patrimonial nada más y la alumna Escobar nos dice física psicológica y patrimonial muy bien señorita Escobar excelente son las tres otra vez igual que en el caso anterior ¿por qué me contestan diferente? miren si hay una persona con discapacidad un niño una niña o una persona que pasa para ser adulta mayor a partir de los 65 de todas maneras lo que yo le haga a esa persona aquí estoy diciendo que le niego su medicina ustedes saben que una persona con discapacidad que toma medicinas está más propenso a tener daños irreversibles en su cuerpo encima todavía la persona tiene discapacidad motora o sea quiere decir se permanece en una sola posición todo el tiempo y requiere ayuda entonces ahí hay violencia física de todas maneras y hay violencia psicológica porque es un sufrimiento para esta persona con discapacidad que lo traten así es una discriminación terrible encima el señor es adoptado no tiene a nadie que le alumbre más que su hermana y su hermana le está queriendo que venda en la casa donde él vive ¿a dónde se va a ir a vivir ese señor? ¿no? entonces son las tres violencias física, psicológica y patrimonial este caso terminó bien ¿ah? les cuento no este yo decidí no presentar una denuncia sino ir a conversar con Claudia y ella me recibió y le dije mira Claudia este tú te tienes que hacer cargo de tu hermano Augusto hasta que se muera entonces no lo puedes sacar de la casa ¿por qué lo quieres sacar de la casa? me dice que me quiero casar ya estoy harta ya mi hermano tengo 35 años me voy a quedar solterona como no me case mi hermano tiene la misma edad que yo tengo un año menos yo no puedo vivir así o sea no puedo pasar toda mi vida cuidando perfecto le dije ¿te vas a casar con una persona que tiene medios económicos? sí me dijo ¿y por qué no construyes en el segundo piso? si esta casa solo tiene un piso construyen el segundo piso y quédate con los aires construye su tercer piso tu hermano te va a ceder todos sus derechos sobre los aires ¿por qué no tratamos de buscar una solución? y Claudia me dijo me va a ceder los aires no había pensado es que no sé mucho doctora de leyes no había pensado en eso voy a hablar con mi esposo la siguiente reunión bueno con su novio ahora ya es su esposa y entonces el esposo le pareció muy bien el esposo dijo que él iba a construir segundo y tercer piso que mientras tanto Claudia se iba a ir a vivir con él a su departamento y ellos iban a contratar a una enfermera para que lo atienda a gusto que viva y duerma ahí con él y eso fue lo que sucedió y se fueron a vivir y ahora tienen una armonía y no hubo necesidad de hacer ningún tipo de denuncia entonces a veces nosotros lo que tenemos que hacer es resolver el problema humano primero antes de llegar al tema judicial hoy en día los hermanos se tratan muy bien ella vive con su esposo segundo piso está empezando a construir el tercer piso y no tenía que ser una persona muy pudiente sino era un buen trabajador que tenía un buen récord tiene muchos años en una empresa le han conseguido un préstamo personal a la empresa con eso han construido y luego piensan construir en el futuro supongo yo su tercer piso en relación a las medidas cautelares son casi los mismos requisitos ¿no es cierto? pero lo importante aquí la medida cautelar busca asegurar el cumplimiento de la sentencia final ¿no es cierto? si no tomas la medida cautelar ahora ya no vas a poder asegurar que las partes por ejemplo si yo no concedo el régimen de visitas ahora con medida cautelar entonces ¿cómo voy a asegurar que este niño lo siga visitando el padre o la madre según sea el caso? le estoy privando le estoy privando al niño del cariño del padre que ahora no está viviendo con él no vamos a esperar hasta que termine el procedimiento para que pueda ver a su papá o a su mamá porque va a haber un resentimiento de ese vínculo paterno-fidial ¿no? entonces o materno-fidial por eso el peligro en la demora ¿no es cierto? puede ocasionarle daños irreversibles a la autoestima del niño etcétera dependiendo de la edad de la criatura y hay una razonabilidad en la medida ¿no? para garantizar también la eficacia de la patencia entonces estas medidas cautelares bueno ha habido algunas modificatorias las medidas cautelares tienen como finalidad como señalé garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva y todo esto se lo va a tener que hacer por internet ¿no es cierto? también hay modificatoria que nos permite acceder a los antecedentes policiales a las personas autorizadas a solicitar son por ejemplo cualquier persona que se considere una potencial víctima un familiar de la víctima y otras personas cercanas a la potencial víctima de acuerdo a los parámetros del reglamento del ministro de la juventud acá por ejemplo este ejemplo típico ¿no es cierto? de una situación que bueno voy a hacer en la parte de los comentarios Fernanda no se pone de acuerdo con Juan el padre de su hijo en la tenencia legal y el régimen de visitas Juan ha decidido mudarse a Panamá por motivos laborales y amenaza con llevarse a su hijo por las buenas o por las malas si Fernanda le sigue pidiendo alimentos él le deposita mensualmente tres mil solos desde que comprobó mediante ADN que el menor es su hijo ella teme que cumple su amenaza y se lleva a su hijo de siete años de edad que siempre ha vivido con ella pero que quiere mucho a su papá ella denuncia violencia ¿va a denunciar violencia? a ver ¿a usted qué le parece? ¿encaja en violencia esto? ¿hay aquí alguna posibilidad de alguna violencia del marco de las que estamos examinando física psicológica ¿no es cierto? sexual o patrimonial ¿hay mérito para algún tipo de denuncia de violencia familiar? ¿me contesta por el chat por favor? Betty nos escribe en el chat psicológica muy bien es la única que usted puede denunciar ¿por qué? porque el señor en la patrimonial mire caramba que bien ¿no? tres mil soles mensuales que se va a poder llevar al niño que tenemos un proceso ¿no es cierto? de tenencia legal en ciernes y de régimen de vista también psicológica y lo que haría primero es pedir la tenencia provisional y también darle su régimen de visita que el señor se va a Panamá bueno pues el régimen será a través del Zoom pues hablará por Zoom ¿no? pero que la criatura de siete años va a subirse al avión sola en escenario COVID para que se lo lleven a Panamá vaya o no vaya con su papá cuando solamente ha vivido con la madre bastante este digamos complicado ahora vamos a ver bueno estas son algunas de las modificatorias del decreto legislativo 13-23 pero yo considero que ya no debemos detenernos aquí porque ya de alguna manera lo he cubierto por ejemplo esta imagen es la típica definición de lo que es la violencia psicológica que tuvo esta modificación que ya le había explicado ¿no? esto es estigmatizar a una persona cállate eres inútil eres estúpida sin importar el tiempo que requiera para su recuperación porque antes se decía si no hay de por medio certificado médico no le ha pasado nada a la señora pero no es así ahora la afectación psicológica es considerada delito y tiene todos sus artículos para que usted los pueda revisar ¿qué nos trae el decreto legislativo 13-68? nos dice lo siguiente se va a conformar un sistema integrado especializado de justicia en violencia familiar y delitos sexuales en agravio de niños niñas adolescentes entonces va a poder conocer este juzgado en violencia familiar medidas de protección y cautelares y va a atender con preeminencia con prioridad feminicidios lesiones cuando la víctima es mujer agredida por su condición de tal o sea en el escenario de violencia de género niños niñas y adolescentes violación sexual cuando la víctima es mujer agredida por su condición de tal o es un niño niña o adolescente y actos contra el pudor en menores hay que tenerlo presente porque eso explica porque por ejemplo en algunas comisarías dicen no 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 ahora estamos en pandemia solo atendemos estos casitos acá de procesos penales y este tiene que esperar tiene que esperar y bueno violencia psicológica no la verdad que ahora no estamos atendiendo solo violencia física y sexual y en estos escenarios graves bueno esa puede ser la opinión de la persona pero no es así tienen el modelo es que denuncien ¿por qué? porque este decreto legislativo ha creado juzgados y salas especializadas de justicia en materia penal y de familia en relación a la violencia contra las mujeres e integrantes con un familiar de la misma manera el ministerio público ha creado fiscalías especializadas de justicia para la protección y sanción de violencia contra las mujeres en materia penal y de familia y a la policía nacional ha dispuesto que las comisarías y las divisiones especializadas cuenten con personal especializado para el cumplimiento de sus funciones en el marco de este sistema integrado que se ha creado y especializado no se pueden sustraer a las materias no pueden disminuir las materias también se ha capacitado y acreditado defensores públicos especializados y también se articula no es cierto con los centros de emergencia mujer los hogares de refugio temporal y también brindan capacitación a los integrantes de todo el sistema y para eso se les ha dado 400 millones el año pasado al ministerio de la mujer para financiar con una parte de ese dinero no es cierto estas actividades el ministerio de la mujer tiene el PPR 080 el poder judicial tiene el PPR 067 entonces y también hay un programa multisectorial administrado por el ministerio de la mujer en el cual más del dinero que tiene se pone de acuerdo con el sistema por ejemplo le he transferido 90 millones aquí 70 millones allá para que haga lo que está señalado en el sistema y solo única y exclusivamente eso no pueden destinar el dinero a otra cosa y hacen su plan y hacen su cronograma y luego empiezan a hacer seguimiento y coordinación a ver si efectivamente esas comisarías que se han capacitado están atendiendo conforme a lo que está establecido en el programa y en el sistema y luego tenemos nuestro decreto legislativo 1470 que tiene por objeto establecer las medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y garantizar la adecuada y oportuna atención en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y en referencia a la atención protección y acceso a la justicia de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia entonces esto se ha creado para la emergencia en esta emergencia también ¿no es cierto? este decreto legislativo establece cuál es la actuación de los operadores y en el marco de qué de la ley 30364 también establece la obligatoriedad de priorizar las medidas temporales y excepcionales para proteger y por eso como le señalé ahora todo es en 24 autoriza al juzgado de familia u otro con competencia material en la emergencia sanitaria a dictar en el acto medidas de protección o cautelares idóneas sin audiencia con la información disponible prescindiendo de la ficha de valoración de riesgo del informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no se pueda conseguir dentro de las 24 horas entonces para que ustedes vean lo inmediato que tiene que ser entonces el poder judicial que tenía que hacer de acuerdo a este decreto legislativo tenía que a través de sus cortes superiores habilitar recursos tecnológicos necesarios para el dictado de la medida de protección o cautelar y desarrollar sus procedimientos la policía tenía que recibir de manera inmediata todas las denuncias igual también en el poder judicial y el ministerio público independientemente del nivel de riesgo toda denuncia se comunica al juzgado competente designado en el contexto de la emergencia sanitaria por eso le digo que las comisarías no se pueden negar a recibir cualquiera sea la modalidad de violencia que se quiere presentar cualquiera sea el nivel de riesgo que tenga usted tiene que oficiar ¿no es cierto? al lugar donde se produjeron los hechos o el lugar donde está la víctima para el dictado o la medida de protección o cautelar que corresponda ajuntando copia de todos los actuados a través de medios electrónicos u otros medios entonces por ejemplo cuando yo no tengo cómo conseguirme por la vía digamos de los equipos multidisciplinarios o del instituto de medicina legal una evaluación del estado físico de mi cliente yo me voy a cualquier establecimiento de salud del minsa hago mi cola y espero que atiendan a mi cliente y ese certificado médico me vale lo llevo hago mi denuncia por cierto lo incorporo es una violencia por ejemplo psicológica pago a una psicóloga no es cierto que tenga esté entrenada obviamente una especialista en temas de violencia familiar de una reconocida institución del sector público de preferencia hago mi cola hago que la atiendan y salgo de ahí con mi certificado entrega mi certificado y me voy con mi cliente recién a la comisaría para qué para que ese documento que estoy llevando se incorporado en la carpeta yo inclusive cuando no pude a veces conseguir una psicóloga hice una evaluación psiquiátrica de mi cliente porque yo tenía la sospecha que mi cliente me estaba mintiendo entonces por algunas cosas más inconsistentes en su testigo y empecé a pensar que la persona por ciertas digamos manías tics que tenía podía tratarse de un tema psiquiátrico y ella aceptó la evaluación y dijo doctora yo no le estoy mintiendo no, no yo digo para que haya una prueba más en el expediente ella aceptó le hicieron su evaluación se demoraron dos horas ¿no? yo sé que una evaluación por un psiquiatra para que pueda haber un diagnóstico no es una sola sesión tiene que ser dos tres sesiones pero bueno estábamos en la emergencia yo sabía que no iba a conseguir que haya otra evaluación en el expediente porque estaba insaturado el sector por judicial entonces el psiquiatra está entrenado en la materia le hice la evaluación y me dijo doctora no le está mintiendo ella tiene un problema psiquiátrico y en su mente lo que ella le está diciendo a usted es parte de esa fijación que ella tiene ella tiene una fijación con este hombre ella cree honestamente que le está diciendo a usted la verdad pero no le está diciendo la verdad porque la persona tiene un problema tiene un problema de obsesión con este varón ah le digo entonces en esas circunstancias deberíamos no me dice de todo lo que le ha dicho digamos de ese 100% que le ha dicho 50 es cierto el otro 50 está en su mente entonces yo le puedo hacer una un certificado ¿no? de cómo está la paciente que la paciente va a requerir tratamiento va a requerir inclusive medicación ¿por qué voy a poner eso? dijo porque todavía me faltaría otra sesión más para poder determinar qué tipo de medicación y entonces pero sí puedo yo determinar que la señora la parte testimonial que usted le puede creer es estos hechos de acá allá le dije está muy bien y lo otro lo otro es parte de la obsesión que ella tiene allá denunciamos sobre aquello que yo estaba segura que y todo lo otro le expliqué a mi cliente ¿no? el mismo psiquiatra le explicó mire señor usted esto de acá que usted me ha señalado que lo tiene claro que tiene referencia que tiene detalles esto señor es la verdad todo lo otro es obsesión señor pues no se preocupe porque eso se puede curar yo lo puedo curar entonces usted va a ver más claramente la realidad va usted a empezar a considerar otros elementos que a lo mejor este cegada quizás usted por algún problema físico no está usted realmente evaluando adecuadamente la situación pero sí no es conflicto familiar doctora esto sí es violencia y denunciamos violencia psicológica y violencia física que no se había producido en ese momento sino que era un continuum de violencia que había llevado a la señora inclusive a un problema psiquiátrico entonces hicimos nuestro certificado lo presentamos inmediatamente nos consideró medidas de protección que el hombre no se le puede acercar a 100 metros la señora tenía su propio departamento entonces un tema de retiro del hogar no era ya había terminado la relación sin embargo este señor la seguía persiguiendo y ella a su vez seguía persiguiéndolo a él entonces finalmente el juez dijo que no se le acerque a la señora la señora siguió su tratamiento ya se ha curado de todas sus obsesiones y ya bueno yo ya dejé de representarla espero que haya continuado con sus sesiones de recuperación pero por eso le digo independientemente el nivel de riesgo que tenga de donde se han presudicido los hechos usted tiene que juntar copias de todos los actuales a veces no hay entonces es bueno que usted lleve algo que ahora es que vaya usted sin nada en las manos la señora por ejemplo me dijo miren esta clínica aquí y aquí me atendieron ah ya señora entre y pida copia de su historia clínica entonces la señora pagó 15 soles y le dieron copia de su historia clínica Dios mío a la señora la habían golpeado repetidamente durante los últimos 5 años estaban todas sus situaciones médicas y ningún médico había denunciado ni la señora tampoco porque la señora dice dijo en su manifestación que ella le había suplicado a los doctores que no denunciaran y los doctores no denunciaron pero ahí estaban los brazos rotos sin dientes ya no quiero seguirles relatando pero si habían evidencia inmediatamente le digo le concedieron que no se le acerque y que tampoco no la cose por las redes sociales y bueno aquí están todos los hechos que hay que si usted hace un checklist de los criterios para obtener la medida de cautelares usted va a encontrar que estas son evalúan el riesgo el contacto entre la víctima y por eso aquí le señalo este decreto legislativo señala que no aplica el mandato de cese abstención y o prohibición de ejercer violencia o sea en este escenario que tenemos de COVID este no aplica lo mejor es el distanciamiento entonces si el distanciamiento dentro de la casa no se puede él tiene que salir o ella tiene que salir el agresor si hay un hay un distanciamiento porque cada uno vive en su casa bueno que no se le puede acercar que no se pueda comunicar que no la pueda estar hostigando a través de las redes sociales son lo mínimo mínimo de esos tres si usted consigue esos tres la persona puede entrar en su terapia y puede superar el problema aparte de lo que decida la magistratura las terapias que puedan darle al agresor la indemnización que le puedan dar al agresor en este caso las víctimas lo que piden es una me pedí a la señora una indemnización para que le cubra hasta el último son que va a tener que ganar gastar en ese psiquiatra y cada sesión del señor psiquiatra es como 250 soles entonces el magistrado si le concedió a la señora que le pague una como no es una pensión de alimenticia porque no tienen hijos de por medio ni tampoco viven juntos sino una suerte de indemnización en ese sentido la señora pidió exacto lo que sería cubrir seis meses de terapia y el señor le paga por cómo a cuotas mensuales y bueno todo esto es dentro de las 24 horas y estas son las resoluciones administrativas que ha sacado el consejo ejecutivo aquí comienza este régimen virtual de presentación del tema de violencia familiar es importante que usted conozca los antecedentes primero tenemos una resolución administrativa la 129 que establece un protocolo que se llamaba medida de reactivación de los órganos jurisdiccionales administrativos del poder judicial posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio este es en el escenario cuando se levantó la primera vuelta establecida el decreto supremo establecido por el decreto supremo 044 postergado por otros dos decretos supremos así todo ese es el nombre del protocolo entonces este protocolo pues decía que era lo que se tenía que hacer que es muy parecido a lo que dice el decreto legislativo 14 luego tenemos una modificación de medidas de reactivación de esto mismo en el cual se fueron añadiendo nuevos procedimientos para hacer de manera más fácil primero el entrenamiento de todo el personal del poder judicial después el entrenamiento de todos los otros operadores que acompañan desde el primer secretario hasta el último después permiso para poder llevar expedientes a casa en algunos casos o unas situaciones en que los jueces necesitaban después el expediente en físico luego tenemos este protocolo 129 perdón creo que repetió la diapositiva el protocolo la resolución administrativa 147 que es un plan actualizado para la vigilancia prevención y control del COVID-19 en el poder judicial esto era cuando teníamos modalidad presencial o sea mixta y decían puede usted ir a la mesa de partes y presentar presentar en la modalidad presencial ¿no? era con el distanciamiento entonces aquí este era el plan que me permitía a mí ¿no es cierto? aparecerme en la mesa de partes con bastante separación ¿no es cierto? hacer mi cola y seguía presentando yo en presencial en aquellas mesas de partes que no tenían todavía el recurso virtual porque no todas se implementaron a la vez y entonces en la resolución administrativa 069 había un quiebre que dice ¿saben qué? ahora todos trabajamos en remoto absolutamente todos ¿no? vean ustedes cómo implementan hagan su cuenta de Gmail vamos a trabajar en Google Suite ¿no es cierto? pueden ustedes utilizar hasta el Messenger en un momento se decía habían cortes que habían implementado dos veces y hay un teléfono en el cual pueden haber consultas y hay un módulo especializado hasta virtualizado ¿no? y luego tenemos la resolución 157 que estableció nuevamente ¿no es cierto? medidas de reactivación de este mismo protocolo y así fueron creciendo algunos algunos procedimientos por ejemplo en este último de aquí el 157 se incorporan el formulario electrónico de ingreso virtual de demanda de alimentos por dar un ejemplo ¿no? el formulario ¿cómo se llama? y se crea por ejemplo el proceso simplificado y virtual de alimentos para niños niña y adolescentes que está vigente ahí todo el procedimiento está totalmente virtualizado ¿no? entonces tengo mi formulario físico o electrónico de demanda de alimentos ¿no? que la puedo presentar aquí está que apareció mediante resolución administrativa y el formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos este de demanda y este de aumento de pensión de alimentos estos formularios me permiten a mí presentar procesos completos de alimentos o el aumento ¿no? estas dos situaciones entonces así poco a poco hemos ido teniendo otros procedimientos por ejemplo apoyo y salvaguardas ¿no? también está así señalado tiene su formulario tiene su formato usted ingresa y todo el procedimiento está completamente virtualizado a estos procedimientos que se han ido incorporando les han puesto proceso simplificado y virtual de ¿no? y hacia atrás todo lo demás alimentos también hemos tenido tenencia todo aquello que está dentro de lo que son los procesos y tenemos de violencia familiar está para salir me dicen pan caliente pero todavía no sale y mientras tanto por ejemplo aquí en el proceso de alimentos no tiene que solicitar la medida anticipada porque mediante esta otra resolución administrativa el juez la hace de oficio si yo estoy viendo medidas de alimentos de oficio el juez va a dictaminar un monto que después puede variar sí pero de oficio me van a dar en el día ¿no? como una medida cautelar de asignación anticipada en este proceso de alimentos o sea no es que yo tengo que hacer otro proceso en este virtualizado tengo dos en uno voy a hacer mi demanda de alimentos y mientras tanto me van a dar mi medida cautelar de asignación anticipada sin que yo lo pida me lo van a dar obviamente yo igual lo pongo yo en mi demanda igual es suficiente entonces ahora vamos a pasar al tema virtual usted tiene aquí para el tema de violencia familiar usted tiene aquí la máscara que usted va a encontrar en el poder judicial usted entra pone así en el google ¿no? poder judicial hacer clic y va a aparecer esto poder judicial y entonces ahí usted tiene sinoe y sistema de mesa de partes electorales usted ingresa si es abogado usted va a ingresar por aquí por el sinoe pone su número pone su clave secreta pone su captcha y entonces usted ingresa ingresa y usted va a encontrar un, dos, tres el sinoe es para su correspondencia usted con el juez ¿no? usted con el secretario por ahí le van a enviar toda la correspondencia todas las resoluciones y usted ingresa donde dice aquí mesa de partes electrónicas porque está en un proceso nuevo que recién va a comenzar usted le da clic aquí y aparece usted aquí y aquí está mi nombre porque bueno yo entré para hacer el ejemplo y usted tiene que poner una cuenta de Gmail ¿por qué? porque trabaja con Google Suite trabaja con el sistema de Google y Google trabaja con cuentas de Gmail usted no tiene cuenta de Gmail tiene que hacer primero su cuenta de Gmail entrando a Google dice mail pone y usted entra y dice ¿quiere usted un nuevo mail? sí allá entonces usted se hace su cuenta usted se pone por ejemplo Pemendes ¿no? Paula Mendes Pemendes arroba gmail.com ya hace su nuevo login hace su contraseña y ahí recién usted ingresa aquí cuando ya tiene su contraseña y todo del Gmail entonces usted ingresa y usted le da clic a donde dice presentación presentación de un escrito cuando usted ya está pues dentro del proceso pero usted recién va a comenzar entonces usted le da clic aquí donde dice demanda ¿no? estamos viendo tema de violencia y se va a abrir este esta máscara de acá y entonces aquí usted va a empezar uno por uno va a hacer clic acá luego acá luego acá luego acá solo el sistema le va a ir guiando entonces por ejemplo ¿no? distrito judicial acá yo lo he rellenado para que usted lo vea usted le da clic acá a esta pestañita y da Lima pero también tiene otras opciones no solamente Lima juzgado especializado especialidad de familia tutelar en la sede de Alzamora Valdés subespecialidad de familia tutelar doctora pero yo trabajo en Lima Norte yo digo ¿qué hago? si no me aparece en la sede de Lima Norte claro no le aparece porque estamos en corte superior de Lima usted tiene que abrir poder judicial y de ahí pone o de frente puede poner corte superior de Lima Norte suá le va a aparecer de frente mesa de parque virtual entra y usted va a aparecer aquí en esta parte de acá igual hace usted clic y ya va a entrar usted de frente y aquí dentro de las opciones le va a aparecer el edificio principal del corte superior de Lima Norte u otros locales que tengan ¿no es cierto? usted va a dar clic a la sede a la cual usted está presentado y las subespecialidades siempre va a ser la misma familia tutelar familia tutelar entonces usted ya relleno acá le da siguiente y ya ve el sistema solo corre a la siguiente pestaña en el dato de expediente usted pone motivo de ingreso demanda proceso único porque este es un proceso único que antes lo llevamos en presencial ahora este es un proceso único que usted lo va a llevar en virtual materia usted pone violencia familiar usted le da acá y esta pestaña le va a dar varias materias que puede elaborar civil todo lo que esté relacionado a temas de procesos cuantías siempre indeterminado acá por ejemplo yo en la sumilla siempre pongo demanda de violencia física y psicológica de el nombre de mi cliente contra el nombre de la otra persona la parte de abajo son los datos del representante y más abajo de esto que ya no alcanza la página aparece partes procesales usted le da click y aparece acá sujeto procesal tipo de parte acá puede ser demandante puede ser denunciante puede ser agraviado puede ser representante del tutor de menor hay varias opciones usted aquí en la letra B le da click y usted va seguramente a escoger la que le convenga tipo de persona pues en natural o jurídica DNI número de documento y acá le van a ir apareciendo lo que usted tiene acá va a aparecer aquí en la parte de abajo y bueno hasta ahí nomás he podido llegar porque ya si le doy click ya estoy entrando una demanda ficticia no quiero tener problemas pero quería mostrarle que es sumamente simple y qué cosa es lo que usted va a ingresar si usted continúa le va a pedir el escrito o sea le va a pedir demanda y luego le va a pedir anexos usted qué tiene que hacer usted hace la demanda escanea viene con con su firma la firma del abogado la firma de la parte escanea y lo pasa y luego dice hay otro que que dice anexos y los anexos usted los ha escaneado por separado en otro archivo por decir así y los pone usted todos en filita tal y como están en su escrito y suá manda los anexos y eso es todo el sistema ¿no es cierto? le va a dar una correspondencia de que ha recibido conforme todos los documentos que usted ha presentado ¿no? y lo siguiente como usted en su demanda está poniendo su casilla ahí le va a llegar toda la documentación todas las comunicaciones le van a llegar ahí a la casilla ahora ¿qué le va a llegar a la otra parte? ahí viene el tema como usted ha presentado su demanda ha presentado su escrito a la otra parte no le va a llegar nada al principio nada porque ya le dije es inaudita parza si usted está defendiendo la parte agraviada inmediatamente ¿no es cierto? a la víctima de violencia inmediatamente le va a llegar a su correo la medida de protección no va a haber audiencia no va a haber pues se acuerda que en el procedimiento que le dije que no va a haber no va a haber audiencia le va a llegar la medida de protección y luego se ha calificado ¿no es cierto? también va a continuar el procedimiento pues usted ya tiene en la mano su medida cautelar y después de que ya dieron la medida de cautelar esta vez se ejecutó bueno ya ha pasado al proceso de la apelación no apeló la contraparte recién ahí le va a llegar a la otra parte la posibilidad de ejercitar su defensa es injusto yo diría que considerando todas las víctimas que hay estamos 50-50 ¿en dónde se convierte en injusticia? en casos como lo que le he comentado a mi cliente en que la pareja sea recompuesta podemos decir han entendido están con psicólogos es un conflicto familiar no hay violencia familiar y van a continuar con su vida han decidido casarse ¿no? para regularizar su situación para que la bebé también salga como hija de padres casados el señor ha reconocido a la bebé y todo entonces cuando no es conflicto familiar y es violencia familiar la contraparte se va a poder defender pero cuando ha habido digamos esta confusión entre las partes acerca de qué es conflicto y qué es violencia ahí es donde se produce injusticia y no una ya te estoy contando en mi haber bastantes entonces creo que es importante escuchar a la otra parte yo no diría y se puede hacer en virtual si se hace en tenencia si se hace en régimen de visitas si se hace también en alimentos hay una audiencia el juez me está mirando y en una audiencia única se sentencia todo para antes de llegar a esa audiencia por ejemplo en el caso de alimentos ya se hicieron las perillas de las partes uno llega completamente al momento en el cual hay saneamiento procesal inmediatamente hay la audiencia dentro de la misma audiencia se ven las pruebas y ese mismo día la jueza dicta sentencia ¿cuál es el problema? ¿eso mismo no se puede hacer con violencia familiar? yo creo que sí yo creo que ese régimen simplificado virtual que estamos implementando que se ha realizado tanto para demencia como para alimentos ¿no es cierto? puede también hacerse un esfuerzo por el tema de violencia yo estoy segura que eso podría funcionar y evitaría que hubiese injusticia cada abogado está ahí acompañando la parte están las cuatro las cuatro figuritas en pantalla la jueza las está mirando en la primera figurita está la señora los abogados explican todo lo que tienen que explicar ¿no es cierto? hay posibilidad inclusive de este poder este la misma jueza decir miren conflicto es esto violencia es esto me parece que ustedes lo que han tenido ha sido un conflicto definan bien ¿no? su situación a ver señor explique ¿no? a ver señor explique ¿no? y en esa misma oportunidad ambas partes pueden darse cuenta de que han cometido un error de declarar frente a la jueza este sí señora magistrada ¿sabe qué? sí pues nos hemos dado cuenta que en realidad esto es conflicto esto no de acuerdo a lo que usted me va a estar señalando sí pues tiene usted toda la razón esto es un conflicto esto no no califica para violencia estoy hablando de violencia psicológica donde ahí podrían haber habido malos entendidos y la violencia física no hay ningún mal entendido la violencia física continúa su proceso violencia sexual ya ni se diga violencia patrimonial se puede conversar están peleando por una casa están peleando por un auto están peleando por joyas están peleando por dinero ¿por qué no se puede conversar con la jueza en una audiencia que puede durar dos horas cada uno expone su punto de vista traen documentos hay pruebas está todo en el expediente la jueza tiene por anticipado toda la documentación en la fase probatoria ¿por qué no probar? ¿por qué no probar aunque sea con la violencia patrimonial? ¿o por qué no probar con este la violencia psicológica? porque la violencia psicológica está bienvenida menos pero qué duro es cuando la violencia psicológica pasa a violencia física o a violencia sexual y pudimos haberlo detenido yo sí digamos soy de la idea la recomendación de que yo creo que esto me han comentado que ya se está evaluando que hay voces voces por no decir gritos de litigantes que están diciendo no es posible que no tengamos audiencia para un tema de violencia familiar siendo tan sensible y tan delicado digamos que la la excusa o la circunstancia que se plantean por la cual no hay audiencia es el exceso de la carga laboral y yo me pregunto ¿de eso tiene la culpa los ciudadanos? o sea ya no vas a tener justicia o la vas a tener limitada porque hay exceso de carga laboral yo no digo que no se le conceda la medida de protección yo creo que es justo que se le conceda a una mujer una medida de protección de manera inmediata pero que cuando vayamos a derimitar el caso tiene que haber audiencia no puede ser este tan ajena digamos la y también o sea si los abogados están pidiendo audiencia desde hace tres meses caramba que ya se la concedan para darles un ejemplo yo tengo una clienta que ha pedido alimentos y está desde teniendo escritura pública ejecución de la escritura pública de conciliación en la cual el hombre se comprometió a pasar una determinada cantidad de dinero por concepto de alimentos o sea mi clienta y yo estamos esperando la audiencia desde el doce de diciembre del año pasado hasta ahora no si no fuera que mi clienta trabajara esa criatura ella estaría muerta cuando tendría que comer puede ser que los parientes le puedan apoyar pero en esta situación de COVID ¿a quién le sobra digamos bueno la millonaria probablemente a nadie le sobra para estar dando apoyo todo tiene límites yo sí creo que deberíamos ejercitarnos y por lo menos hacer régimen simplificado para violencia familiar en la modalidad de régimen ¿cómo se llama? de violencia patrimonial yo lo haría como piloto porque si lo han hecho en alimentos si lo han hecho en tenencia en régimen de visitas ¿por qué no lo podrían hacer? también en violencia familiar si violencia también es un proceso único dicen que por la carga yo diría que hay igual carga de alimentos para mí eso no es una cosa validea independientemente de que sí creo que es muy importante que le concedan la medida de protección de manera inmediata a la mujer pero que inmediatamente después de eso haya una audiencia y se defina la situación entre las partes también así el Ministerio Público también se alineó y bueno aquí les dejo a ustedes los correos de los correos institucionales que se han creado para los despachos de los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes de la mujer esto es lo que está publicado en la página web de mi y les agradezco mucho su atención y les pido las disculpas del caso por haberme excedido en mi exposición y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan ustedes a bien comentario casos que quieran compartir a lo mejor quieren presentar algún caso que les suscita alguna alguna duda y podemos ayudarnos entre todos les agradezco mucho por su atención perfecto doctora tenemos una consulta aquí en el chat que es de Irina la cual nos dice si un padre no paga la pensión de alimentos se puede demandar violencia económica o es mejor seguir solo por incumplimiento de pago de la pensión que es lo más conveniente bueno por lo que entiendo usted ya ganó un procedimiento de alimentos ¿no es cierto? y entonces está pidiendo incumplimiento del pago de la pensión puede hacerlo de manera paralela si usted quiere puede demandar violencia económica pero en realidad me parece que mejor es que usted continúe por la vía que usted ya logró que usted ya tiene es más rápido pedir un incumplimiento ¿no? de pago de pensión que comenzar nuevamente un proceso de violencia económica y doctora tenemos otra pregunta que es de Lisbeth la cual nos dice doctora la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva también se extiende a los casos de afectación psicológica hasta 10 días o solo es para lesiones leves no, no, no la afectación psicológica va del día 1 al día 9 no llega al día 10 no llega al día 10 a partir del día 10 ya estamos en lesión falta lesión pero no 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 dice prohibición del beneficio de la suspensión de pena efectiva también se entiende a los casos es que mire la afectación no siempre conlleva o sea es considerada delito pero no siempre lleva a una pena que sea tan alta como para que o sea una sanción mejor dicho que sea tan alta como para que se le suspenda la pena normalmente son penas de tema comunitario multa de trabajo comunitario o este algún tipo de indemnización pero no no llega a tanto como para que yo tenga que suspender la pena efectiva pero si es considerada delito eso sí en el caso de lesiones leves y bueno y lesiones graves ese sí ahí sí podemos hablar de la suspensión de la pena bien doctora tenemos otra consulta que nos dice Mirta la cual nos dice gracias por la exposición doctora quisiera que aclaréis si existe robo entre cónyuges fue lo que entendí de uno de sus ejemplos si hay robo entre cónyuges hubo una modificación de uno de estos decretos legislativos que pongo en el marco complementario que modificó el código penal el código penal decía lo siguiente no existe el robo entre cónyuges ¿no? hay la exención de la culpa porque es su cónyuge claro pero su cónyuge puede ser una persona que le haya robado dinero en efectivo la joya de la abuelita etcétera ¿no es cierto? y en un escenario de violencia familiar si yo compruebo el escenario de violencia familiar lo puedo denunciar por robo por ejemplo ya vamos a poner un ejemplo Jacinta tenía sus joyas el esposo vino y se llevó el cofre de las joyas desapareció Jacinta sabe que es él porque no hay ninguna otra persona que tenga la llave de su casa su puerta no está forzada no es un ladrón entonces Jacinta le reclama y él acepta dice sí yo me he agarrado la joya necesito plata ya estoy cansado de trabajar he decidido que me voy a dedicar a la buena vida a tomar con mis amigos en la esquina aunque me dé COVID ¿no es cierto? ya empeñé todas tus joyas ya me las ya me las gasté también ¿no? o sea no ha utilizado el tintero para para la familia entonces ¿qué hace Jacinta? muy ronda va denuncia este violencia económica patrimonial y aparejado con eso denuncia robo ¿no? la policía viene ve que la puerta no está forzada ve que solamente hay dos personas que tienen la llave ¿no es cierto? y él tendrá que demostrar que él no fue además cometió la imprudencia de decirle cuál es la casa de empeño donde están sus joyas y la señora va con la policía constata le dicen a nombre de quién está en esta joya se peña fulano de tal ya se constató el delito entonces en las investigaciones la policía determinará pues quién fue el que llevó las joyas ahí el mismo la misma persona se puede confesar ¿no? puede decir para lograr conclusión anticipada puede confesar sí, sí pues yo robé las joyas soy un fresco ¿no es cierto? que quiero vivir del dinero de mi señor y no sé qué más me voy a robar en el futuro estoy pensando ¿no? entonces en ese escenario cuando hay robo y hay violencia familiar ¿no es cierto? yo puedo denunciar a mi cónyuge por lo que está haciendo no me puedo quedar no me voy a quedar cruzada de brazos ¿no? inmediatamente yo lo puedo denunciar antes no antes no se podía antes por si acaso ¿no? antes no se podía antes mi esposo podía hacer lo que quisiera con mis joyas y yo no podía decir nada absolutamente ¿por qué? porque era mi esposo ambos tenemos sociedad conyugal de bienes entonces podemos disponer de los bienes el uno del otro y así la vida realmente cuando el padre tiene al niño con él en su régimen de visitas y al bañar al niño se percata de moretones en el cuerpo del menor ¿cuál sería el procedimiento? yo como juez de paz no letrado tengo que derivar el caso o tengo que indicarles que vayan a la PNP mire si ya conciliaron usted terminó su trabajo como juez de paz ya usted no tiene nada que ver con esa familia usted le entrega su documento de que han conciliado y eso es todo inmediatamente el padre el padre que ha visto a la criatura con estos moretones en representación de su menor hijo va y hace la denuncia que corresponde a la comisaría ¿no? maltrato lesiones contra el menor etcétera ¿no? y también puede denunciar violencia en la modalidad de violencia física contra su menor hijo aunque mejor es irse por la vía penal ¿no? está rápido pero bueno si lo que quiere después es discutir tenencia conviene denunciar la violencia física porque así de alguna manera desacredita a la otra persona y la presenta como una persona negligente para el cuidado del niño eso sería lo que yo le diría a la persona que ha preguntado con relación al juez de paz perfecto doctora eso sería todo por el día de hoy muchísimas gracias por su participación del día de hoy no te olvides por favor enviarme las preguntas al correo a mí me gusta mucho cuando pregunto porque yo también aprendo sí, claro que sí doctora la vamos a remitir a su correo gracias así voy viendo que otros errorcitos tienen la norma para ir corrigiendo en la propuesta les agradezco mucho a todos deseo que pasen una buena noche que se cuiden mucho por favor usen su máscara y también su protector facial y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad muchísimas gracias